¿Se escucha bien? Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos a todos y todas. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente en este espacio, la Universidad de las Américas, para acoger un nuevo debate, reflexión sobre temas contingentes y de futuro. Hace pocas semanas en esta misma sala nos encontramos para revisar las implicancias para nuestro sistema de educación superior de los datos reportados en el informe 2019 de la OCDE, Education at Glance. En esta oportunidad, la Universidad de las Américas, en coherencia con su misión institucional, vuelve a ser espacio de reflexión acerca del rol y responsabilidad de las instituciones de educación superior, más allá de la formación disciplinar. Junto con, como ya dijimos, agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes, en esta actividad queremos saludar especialmente a Pilar Romaguera, nuestra rectora, a los miembros de la Junta Directiva de nuestra universidad presentes, autoridades invitados de otras instituciones de educación superior, a vicerrectores y vicerrectoras, decanos, decanas y autoridades administrativas de nuestra universidad, con un especial cariño a los estudiantes egresados y egresadas que están presentes en esta sala, y también a todos quienes, como ya es costumbre, nos siguen a través del streaming, especialmente un cariñoso saludo a las sedes de Viña del Mar y Concepción. Por supuesto, y para terminar con la etapa protocolar de saludos, tenemos que agradecer y saludar especialmente a nuestros expositores e invitados, Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, a Daniel Montalva, secretario general de la Cámara de Comercio, y a Juan Pablo Suet, presidente de la CELA, ahí está. Y, por supuesto, que también vamos a saludar especialmente a nuestro moderador de hoy, que es el decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el señor Jaime Faten. A continuación, entonces, se dirigirá a nosotros para un saludo nuestra rectora, Pilar Romaguera. Hola, muy buenos días. Quiero aprovechar la oportunidad de darles un breve saludo y una cordial bienvenida a nuestra casa, a la Universidad de Las Américas, un agradecimiento especial a nuestros tres expositores del día de hoy, Rafael Berguán, Juan Pablo Suet, Daniel Montalva, tres expositores de gran experiencia que aportan miradas clave en el tema que nos convoca, relacionado con la formación y la productividad de la fuerza laboral en Chile. Y también, por supuesto, gracias a nuestro decano, Jaime Faten, que en esta ocasión oficia de moderador. Hace unas semanas tuvimos también un panel sobre el tema de la educación y la formación para el trabajo, pero desde otro ángulo. Era sobre las lecciones de la OECD, tanto en el informe, propiamente de educación superior, analizando los datos para Chile, como en otros estudios y comparaciones internacionales. En ese seminario, que en esa ocasión participó José Joaquín Brunner, Magdalena Vergara y Ricardo Varedes, en conjunto con mi persona, se expresaron preocupaciones sobre el futuro de nuestra educación superior, en que junto con reconocer los innegables avances que hemos tenido en el último tiempo, también se expresó una cierta preocupación por una discusión muy centrada en el financiamiento de la educación superior y que había dejado de lado otros temas. En este sentido, hoy es una oportunidad de avanzar en esos otros temas importantes en la discusión de educación que debieran estar en la agenda. Uno de los cuadros más sugerentes que mostramos en esa ocasión, que es un cuadro de la OSD, es un cuadro en que compara a los países de acuerdo a los resultados en dos TES o exámenes o pruebas ligadas a la competencia. Uno, ligada a la prueba de adultos, y otro, ligada a la prueba de jóvenes, más conocida como la prueba PISA. En ese cuadro, Chile se caía del cuadro. ¿Qué significaba que se caía? Es que no alcanzaba a estar incluido en los ejes. Chile y Turquía eran dos países que estaban, digamos, en la cola inferior izquierda y no aparecían con una nota, no alcanzaban a salir. Eso es una ilustración gráfica de la mala calidad de nuestros resultados en esas pruebas. Obviamente, esas son pruebas difíciles, especialmente para la cultura chilena, porque son pruebas que se basan mucho en seguir procedimientos, en seguir instrucciones, en comprender horario. Y la verdad es que a veces uno se hace la pregunta, ¿quién en Chile arma un mueble siguiendo un manual? Y la verdad, muy poca gente lo arma. Yo incluía, yo me excluyo, digamos, tampoco lo hago bien. Lo hago bien en eso. Pero independiente de esa anécdota, lo que los resultados de la OSD reflejan son algunos temas preocupantes para la situación educacional de nuestro país. En primer lugar, es muy claro que la masificación de la educación, tanto escolar como superior en Chile, fue muy tardía en términos internacionales. Hay que recordar que la reforma de los ocho años de educación básica obligatoria fue recién a finales de los 60. Y la educación media obligatoria fue en el gobierno de Lago, muy tarde en la historia educativa de los países. Y eso se refleja con una población de adultos jóvenes de baja escolaridad, que se refleja a su vez en estos resultados de bajas competencias. Y a ello se suman también los resultados evidentes de las desigualdades de los niveles educativos o de la calidad educativa que tiene nuestro país. Por tanto, para las universidades y en general para todas las instituciones de educación superior, es un gran desafío cómo formar esa fuerza laboral que requiere el sector productivo. Y naturalmente la respuesta no puede ser que las universidades vamos a esperar a que se cierren las brechas, que se van a las brechas de desigualdad o las brechas de competencias que traen nuestros jóvenes en la educación media para que puedan acceder a la educación superior. Tenemos una responsabilidad, por tanto, compleja de cómo capacitamos, enseñamos y formamos a estos jóvenes para incorporarse adecuadamente en la fuerza laboral de nuestro país. Y nuestra misma experiencia nos indica que es posible ir acortando ese camino, que ese camino se ha ido acortando gradualmente. Este es un dato de la universidad que quienes formamos parte, ya lo vamos a escuchar otras veces, y es que cuando nos presentamos a la acreditación institucional del 2015 y uno hace un análisis exhaustivo de las características de la universidad, la mayor parte de nuestros estudiantes eran primera generación en acceder a la educación superior. Este año, en el 2019, la admisión que tuvimos este año, ese dato ya no es así. La mayor parte de nuestros estudiantes, sus padres, ya accedieron a la educación superior. Sin embargo, siguen siendo la primera generación que accede a la universidad. Eso significa básicamente que los padres ya tuvieron acceso a una educación superior más corta, como son los CFT y los IP. Yo creo que eso refleja bien a nivel micro los cambios que a nivel macro han estado sucediendo en la sociedad chilena. Por estas razones y por lo complejo que es educar en este sistema de educación superior, es interesante las discusiones que esperamos se desarrollen en el panel del día de hoy. Las universidades debemos dialogar con el mundo productivo, con los futuros empleadores de nuestros estudiantes, con quienes piensan y diseñan las políticas públicas del país. Requerimos sintonizar con las necesidades de formación desde esta otra óptica, en un entorno además que es amenazante y cambiante. La globalización, el efecto de la digitalización en los grandes empleadores de fuerza laboral, como es el retail, los desafíos de productividad o los complejos desafíos de ser emprendedores, son temas que tenemos que internalizar. Quienes tenemos la responsabilidad de formar a los profesionales que ingresarán por primera vez al mundo laboral o los actuales técnicos y profesionales que requieren actualizar sus competencias para seguir el ritmo frenético de la sociedad de nuestros días. Así esperamos un productivo seminario y panel en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por su asistencia en esta jornada. Gracias. Muchas gracias a la rectora por sus palabras. Y a continuación, entonces, escucharemos las tres presentaciones de nuestros expositores, que en esta oportunidad son todos hombres. Lo hacemos explícito porque es bien sabido y reconocido el compromiso de nuestra institución con la equidad de género, por lo que aclaramos que esto no fue un olvido ni un traspié, sino que dado el contexto en que se gestó el encuentro, hasta me busco nerviosa de hacer esta declaración, nos dimos la licencia de, excepcionalmente, tener un panel de hombres. Entonces, ahora sí, luego de las tres presentaciones, ¿verdad?, tendremos un conversatorio moderado por el decano. Y para hacer las preguntas, como ya es habitual, ustedes tienen, ¿verdad?, una ficha que se la entregan a las anfitrionas que van a estar circulando por los pasillos. Para comenzar, entonces, invitamos a Rafael Berguán, Ph.D. y Máster en Economía de la Universidad de Minnesota, Ingeniero Comercial, Convención en Economía de la Universidad de Chile. Durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado como académico en la Universidad de Chile, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, fue Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, y también Presidente del Directorio de Metro de Santiago S.A., entre otras. En la actualidad, es Director de Desarrollo de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Diego Portales, y además, como ya dijimos, es Presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Gracias. ¿Cómo están? ¿Está funcionando el micrófono? Sí. Bueno, buenos días, Pilar, Rectora. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, porque tengo entendido que este mes cumplieron 31 años de vida, que es poco, en comparación con los que tengo yo, por lo menos. Y menos aún que los que tienen otros, que están en el Consejo, pero no voy a dar nombres ni voy a mirarlos para... Ya. Bueno, pero tengo entre 15 y 18 minutos, me dijeron, así que voy a tomar máximo 20, para tratar de motivar un poco la conversación. Voy a poner temas sobre la mesa. El título es algo pesimista, habla de desempleo tecnológico. Voy a tratar de terminar con un mensaje más bien optimista, si bien desafiante, asociado a formación. Solo para poner las cosas en contexto, vamos a ver que ahora ya son un cuarto, vamos a estar a las 10, 5, vamos a estar listos. Es Keynes, el economista inglés. No tuvo el premio Nobel porque murió antes de que empezaran los premios Nobel de Economía. El de Próximo Economía es el próximo lunes, si no me equivoco. Estamos en este momento recibiendo esos premios en el mundo. Él fue el que acuñó el término desempleo tecnológico. Él incluso, esto es de los años 30, tengo acá la cita, él dijo algo así como, dijo, a ver si es cancelar, sí, aquí está, falta la luga, no es que falte enojo. Dice, estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad, de la cual algunos lectores tal vez no han escuchado el nombre, pero de la cual escucharán a gran escala en los años por venir, desempleo tecnológico. De hecho, el paper académico más citado en temas de productividad en los últimos 7 años es un paper que ha sido interpretado de una manera bastante pesimista, salido en todas partes porque McKinsey, la consultoría internacional, usó esto para plantear los desafíos en términos de trabajo en un contexto de desarrollo tecnológico. Este es un paper de dos profesores de Oxford, se llaman, bueno, se llaman Frey y Ostrey. Y estos tipos lo que hicieron fue básicamente analizar 700 ocupaciones distintas en Estados Unidos y ver cuál era la probabilidad que de aquí al 2030 esas ocupaciones fueran reemplazadas por máquinas, fueran automatizadas. Ellos no hicieron una predicción, como típicamente pasa en los papers académicos, que no conversan necesariamente con los titulares. No hicieron una predicción con respecto a cuántos trabajos se iban a perder. Lo que dijeron fue qué trabajos tienen más probabilidad de ser reemplazados. Obviamente que el resultado depende de regulación, depende de qué pasa con los costos y depende de muchas otras cosas. Depende de lo que la sociedad de alguna manera exija también y lo que por lo tanto desde la política decidíamos implementar. Pero el punto es que hoy día el número anda dando vueltas por todos lados. La mitad de las pegas, la mitad de las tareas, la mitad de los trabajos en el mundo van a ser reemplazados de aquí al 2030. Y esto obviamente no es algo nuevo. O sea, la preocupación por perder el trabajo como resultado de las máquinas, una cosa que tiene una historia larga. El dibujo que está al lado izquierdo, arriba, es de Ned Ladd, o Lourdes, depende de cómo lo pronuncien, que en 1811 empezó a quemar máquinas. Bueno, en realidad el movimiento es de 1811. Él lo había hecho, se supone, los historiadores no están convencidos de que haya sido cierto, lo había hecho por ahí por 1775. Habría desesperado trabajando en una empresa de textil, destruido dos máquinas, preocupado porque iba a perder su trabajo y no iba a poder comer a fin de mes. No iba a poder comer esa noche en realidad. Estos son los ludistas. Después tenemos abajo un titular del New York Times en 1928, un poquito antes de la, creo que es 28, sí, 28. Un poquito antes de la Gran Depresión diciendo, oye, las máquinas van a dejar nuestras manos quietas, vacías si ustedes quieren, desocupadas. Ahí está el famoso y respetado presidente John F. Kennedy, que en los años 60 dijo que el gran desafío doméstico en Estados Unidos era mantener el empleo en un tiempo en que la automatización estaba reemplazando a las personas, no a los hombres, a los hombres y a las mujeres. Bueno, esa es la mirada que predomina, y por un argumento que voy a plantear en un segundo más, tiene sentido que se vea desde este lado. Pero la verdad que cuando uno, y mi presentación va a tener dos partes, el futuro del trabajo y el futuro de la formación. La última parte es muy cortita, para poder dejar y motivar después la conversación en el panel. Pero la verdad es que los datos no son tan pesimistas. Esto probablemente lo han visto y lo menciono muy rápidamente. Si uno agarra al menos los últimos, desde el principio de los 90, uno ve que se han incorporado más de mil millones de personas a la fuerza de trabajo. Eso es por China y países de ese estilo, pero al mismo tiempo el desempleo ha caído en el mundo. De hecho, si uno agarra a los tres países más productivos en el mundo, estoy estirando un poquito la definición de más productivo, Estados Unidos, Alemania y Japón, con ingresos per cápita que son al menos 2,5 veces el nuestro, y más, tienen las tasas de desempleo más bajas del mundo desarrollado. Estas son fotos, dependen de muchos otros factores. Pero estoy tratando de decir que en esta dimensión hay muchas variables, al menos agregadas, que acompañan una audición que no es tan negativa como típicamente los titulares plantean. Ahora, el problema es que esto no es uniforme. El problema es cuando uno, como hacemos los economistas, miramos promedios y desde el otro lado nos dicen la tiranía de los promedios. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con la varianza? El mundo es heterogéneo y en esta materia también la heterogeneidad importa. Si uno ve los últimos también, creo que son 30 años aproximadamente de historia, mientras el desempleo ha caído, el comportamiento del empleo en distintos sectores ha cambiado mucho. O sea, me acabo de dar cuenta que tengo una pantalla allá arriba. ¿Por qué nadie me avisó? Y se están riendo de mí el tipo, habla de tecnología y no es capaz de entender cómo funciona la tecnología. Estoy impresionado que pueda estar proyectado en dos partes al mismo tiempo. Pero bueno, yo soy un economista nomás, no soy experto en tecnología. Lo que muestra ese gráfico es que el sector agricultura ha caído a la mitad. ¿Por qué? Porque el sector servicios ha volado. Esto es un periodo muy cortito de tiempo. O sea, los cambios son dramáticos dentro de la economía y cuando uno empieza a escarbar un poquito se encuentra con desafíos que son bastante importantes. Entonces, al final creo yo, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice todo el mundo, el gran desafío aquí más que pensar en un mundo sin empleo por la razón incorrecta. Algunos piensan que vamos a tener un mundo sin empleo, el de Economist ha sacado varios artículos porque el ingreso va a subir tanto que no vamos a necesitar trabajar. Este es el mundo sin empleo porque nos quedamos sin pega, porque las máquinas nos reemplazaron y no necesariamente tenemos un salario. Si uno cree que ese es el futuro, la verdad que los datos no parecen sugerir eso, si bien hay desafíos, lo que sí sugieren los datos es la necesidad de asumir cambios, de cambiar. Y los cambios tienen que llevar entonces, para que sean positivos, a que la persona y la máquina, la automatización y el empleo tradicional, se complementen, no se sustituyan. Y perdonen que use la jerga económica. Ahora, dos razones por las cuales el cambio nos preocupa y de alguna manera se explican los titulares que yo mencionaba. La primera es genética, y yo no soy experto en esto, pero estoy simplemente aquí difundiendo. La amígdala, no las amígdalas, la amígdala, está ahí, y esto es resultado de la evolución, como un radar, como una antena, que lo que busca es detectar señales que sean peligrosas. Lo que nosotros hemos hecho es evolucionar no para cambiar, innovar e inventar el iPhone. Lo que hemos hecho es evolucionar para estar vivos mañana. Y el cambio tiene riesgos. Es muy fácil contar historias exitosas de emprendedores que han logrado ir más allá. Pero por cada emprendedor exitoso hay, no sé si más que emprendedores, por cada acción exitosa, por cada emprendimiento exitoso, hay decenas y decenas de emprendimientos que fallaron. Entonces ahí hay una colisión entre lo que la cabeza te pide y lo que, si ustedes quieren, un mundo en el que lo que buscamos es tener más y más recursos para, creo yo, satisfacer necesidades básicas y tener mejor calidad de día. Entre otras cosas, tener más ocio, como dirían los países avanzados, y lo que la cabeza nos pide para estar vivos mañana. Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos muy claro tampoco si a dónde van esos cambios. Más allá de que no nos gusta el cambio en sí mismo, estaba revisando y el video, el primer video viral en la historia de la web, fue, tiene, entre otras imágenes tiene esta foto, que fue un video, no, que se llama, creo que hay cuatro versiones ahora, que se llama Shift, o sea, cambio. Si le sacan la F, ese es el guiño que hace el video, happens. Hay una expresión en inglés, no sé si se puede decir, se está grabando, no lo voy a decir. Que Shift sin S, happens. O sea, algo malo viene, digamos, las cosas malas ocurren. Y este se llama, el cambio ocurre. Fue el primer video que empezó a ver, no es cierto, la gente de manera masiva, por ahí por el año 2008, en YouTube en aquellos años. Y de lo que hablaba era de todas las cosas que estaban cambiando. ¿Y qué en rápido estaban cambiando? Por ejemplo, decía, mira, el 65, y estos son todos datos que pueden ser cuestionados, pero estoy motivando la discusión. El 65% de los niños que empezaron la primaria este año van a tener un trabajo que todavía no existe. ¿Cómo podemos enseñarle a alguien algo que no sabemos todavía qué es? Entonces, cambio. Nos asusta el cambio, cambio, no sabemos qué va a significar el cambio. De hecho, pensando también en el mismo estudio de McKinsey que ha popularizado esto del 47% de tareas que se van a perder, supuestamente, aun cuando el paper dice otra cosa, lo que hacen es un esfuerzo por tratar de entender por sectores que está ocurriendo un poco en línea con lo que yo planteaba cuando decía que servicios creció y agricultura cayó. Y ustedes ven, los colores tienen que ver con dónde va a haber un efecto negativo y donde positivo, azul es positivo, ocre, café, naranjo, no sé, es negativo. Y ustedes ven que los colores, hay sectores como salud, donde uno espera que haya más demanda por trabajo. Pero hay sectores como banca y seguro, retail, donde el efecto energía puede ser muy malo. Al menos para algún tipo de tareas. Entonces, ahí ustedes tienen los dos. Se fijan las dos dimensiones, habilidades físicas y manuales, hasta habilidades tecnológicas. O sea, claramente, dependiendo de dónde yo me ubique, en cualquiera de esos rectángulos, tengo un escenario hacia adelante que puede ser muy distinto. Y eso es lo que plantea la preocupación que se mencionaba antes. Eso con respecto al qué. Pero también tenemos problemas con respecto al cómo. Y estoy empezando a acercarme al tema de la formación. No sé para dónde vamos. No quiero cambiar. No quiero cambiar. No sé para dónde vamos si me obligas a cambiar, por lo tanto, no sé qué debo hacer. Pero además, no solo no sé qué debo saber, sino que no sé cómo debo aprender eso. Esto me pareció interesante. Voy a mirar para acá porque no tengo que dar la pena. Voy a ir en orden. Y dice, hace un millón, un millón de millones de horas, emergió el Homo Sapiens. Hace un millón de millones de minutos, comenzó la cristiandad. Hace un millón de millones de segundos, se lanzó el PC, el IBM. Y hace un millón de millones de búsquedas en Google, eran más o menos las nueve de la mañana, hace una hora atrás. Entonces, la manera como estamos accediendo a la información, no solo qué tipo de información, para algo que no sabemos qué es, sino que la manera como estamos accediendo a ella, está cambiando. Hablemos entonces, en mis cinco minutos finales, con respecto a esto en el contexto de la educación, si bien algunas de las cosas que yo quería poner sobre la mesa para motivar la discusión, tan implícitas en lo que ya dije. Hablemos del futuro del trabajo, si ustedes quieren, hablemos del futuro de la formación. Bueno, esto es lo que aparece en todas partes, pero yo voy a tratar de complementarlo con algo que creo que en la discusión actual, y yo tuve la suerte que me acaban de invitar a participar en un consejo para proponer una estrategia nacional de inteligencia artificial. Ya lo creó el Ministerio de Ciencia. Hace dos semanas atrás, ya tenemos la segunda reunión, y es hasta enero para entregar esta. Yo voy a contribuir en la parte artificial, hay un montón de gente en la parte inteligencia, en el consejo. O si ustedes quieren, inteligencia superficial. Es que uno tiene que, somos economistas, ¿no es cierto? Pero hay unos premios nacionales de ciencia que saben multiplicar súper rápido, y eso es en la parte inteligencia. Y quiero aprovechar esa discusión que se ha generado ahí para complementar un poquito esta imagen que ha estado también muy popularmente difundida en el último tiempo, y es la idea de pasar desde lo que entendemos por inteligencia tradicional, la idea de la ciencia, la tecnología, eso está en inglés, la ingeniería y las matemáticas, supongo, si no me equivoco, algo así como un mundo donde importa la ciencia, importa la tecnología, de eso estamos hablando, importa la ingeniería, como la aplicación concreta de estos, de la ciencia y la tecnología. Usted sabe que los avances en medicina más importantes han ocurrido en las facultades de ingeniería, digamos, los médicos lo llevan a la práctica, pero bueno, es una tranca mía que tengo con los médicos, pero la matemática, y entre medio le ponen una A, de STEM a STEM, ¿no es cierto?, donde la A es arte, arte entendido como el valorar la capacidad, supongo yo, bueno, además es lo que sale creativa, la capacidad de adaptarse, ¿no es cierto?, de ir más allá de la multiplicación a interpretar, etcétera. Y por supuesto, eso es algo que en el último tiempo nos han repetido hasta el cansancio, que es importante, y muchos de los que no nos iban tan bien en el colegio estamos contentos, porque ahora decimos, ah, yo sabía que ser matemático no era todo en la vida, yo que soy súper creativo, pensáis. Bueno, entonces esta cuestión vendió un montón, porque hay alta gente contenta, mucho más barato aquí en el psicólogo. Bueno, entonces STEM, STEAM, y por supuesto, hay un montón de evidencia relevante, hablando muy en serio, sobre la importancia de agregar esa A, pero yo quiero poner un elemento adicional, esto es un propósito de un libro que leí la semana pasada, y tuve la suerte de comprar un duty free, después de un viaje, por la invitación esta al Consejo de Inteligencia Artificial, que se llama Prediction Machines, Máquinas Predictoras. Y esta es la portada del libro, y la idea del libro es tratar de explicar lo que es la inteligencia artificial, esto tiene que ver con lo anterior, pero es llevar un paso más allá de qué tecnología estamos hablando, de qué implicancias estamos hablando, de qué tipo de cambio estamos hablando. Explicar lo que es la inteligencia artificial, entendida como una maximización extrema del cambio tecnológico, de la automatización, pero en un contexto en el cual uno tiene que imaginar a las personas, porque al final, si no, las decisiones las tomamos nosotros, hasta hoy día por lo menos, aunque las películas de ciencia ficción muestran máquinas que nos controlan, sigue siendo cierto que somos nosotros las que programamos esas máquinas hasta el día de hoy, en un contexto en el que las personas nos complementamos con las máquinas. Por eso la portada tiene, esta es mi interpretación, espero que no sea como los poemas en el colegio, que es la interpretación de la profesora de castellano o el profesor de castellano, solo se existe eso. Era siempre, no es cierto, súper compleja y el poeta nunca sabe si estaba pensando en lo que decía. Bueno, esta es mi interpretación de la portada del libro, el ojo humano y el ojo de la máquina, ¿no es cierto?, mirando en conjunto la complementariedad, no la sustitución entre máquinas y personas, entre tecnología y habilidades humanas, etcétera. Y en este contexto básicamente surge dos temas, creo yo, que son súper importantes y que tal, son difíciles de amarrar para nosotros los economistas que tenemos el prejuicio de que lo que no se mide, la gente en el mundo de las empresas dice lo que no se mide no se gestiona, nosotros lo que no medimos no podemos diagnosticarlo y por lo tanto no podemos seriamente emitir opiniones, así vemos nosotros el mundo. Bueno, acá entramos a un mundo parecido al de STEM-STEM en el que efectivamente los indicadores no son los tradicionales y por lo tanto los análisis son más cualitativos, pero en ese contexto surgen, creo yo, dos elementos que son importantes a propósito de la conversación que vamos a tener en un minuto más y que por supuesto no descartan nada de lo anterior en términos de la importancia de las habilidades socioemocionales, ¿no es cierto?, de interactuar con otros y de ser capaz de funcionar en equipo, etcétera, todos aspectos muy interesantes que se han tratado de revalorizar en el último tiempo y que se alejan un poquito de la mirada tradicional del experto o la experta que está entre cuatro paredes resolviendo una ecuación compleja que permite entender lo que es un hoyo negro. Eso es cierto, pero decimos, bueno, ¿qué pasa con todo lo demás?, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo de la empresa, en el mundo de la gestión, etcétera, en el mundo del emprendimiento. Bueno, yo quiero agregar a la cosa sociocultural, socioemocional, al trabajo en equipo, lo que surge de la inteligencia artificial que sería la manifestación más nueva de la tecnología llevada al extremo y es fundamentalmente, y esto se lo estoy robando al libro, las máquinas lo que hacen al final es mejorar la capacidad predictiva. Nosotros como seres humanos estamos siempre prediciendo entre paréntesis, o sea, cuando yo pongo, llevo la mano para abajo, agarro el vaso y me lo llevo a la boca, predije que la mano lo iba a tocar, que cuando lo tocara no se iba a romper, que cuando lo levantara no iba a caer el agua, que cuando el agua entrara a mi boca, iba a sentir una sensación de agrado, bla, bla, bla. Son predicciones, podría haber ocurrido algo raro, inesperado, que me botó el vaso y eso no ocurrió. Uno está permanentemente haciendo predicciones porque uno está tomando decisiones sobre el futuro y el futuro no es conocido. Las máquinas lo que hacen a través de la inteligencia artificial es llevar muy, muy, muy abajo el costo de las predicciones. Si ustedes quieren el lenguaje Excel es aumentar los if, den, pero no están tomando decisiones que sean desde la definición del humano inteligentes en el sentido de inventar algo de la nada. Están viendo cosas que no vemos con un peligro grande porque dentro de una caja negra con datos pueden aparecer decisiones que toma la máquina pero que nosotros le programamos en función de promedios que después no nos gustan y que por ejemplo son sexistas por decirlo de alguna manera porque los datos lo han sido históricamente y esa es una discusión internacional importante. pero la máquina insisto no está reemplazando aún esto es trabajo en progreso y quizás hoy día a la tarde esto va a cambiar no está reemplazando aún lo que entendemos por inteligencia humana. Por lo tanto lo que hay que hacer en ese mundo en el que las predicciones son muchas más que antes por su bajo costo es buscar una tarea para que el ser humano complemente esas predicciones y se revalorice y eso es lo que en inglés se llama judgment juicio en el sentido de tener capacidad crítica tener la posibilidad de ante una predicción no una predicción eso era en los años 70 ante 800 mil predicciones la Pilar la rectora sus papers eran con econometría y la econometría en los años 60 el patomel era una tarjeta ¿no es cierto? Joe Ramos con varios hoyos y se demoraba 24 horas en recibir el resultado había que pensar muy bien la regresión antes de ocupar la máquina por una vez 24 horas hoy día los econometristas jóvenes pueden tirar un millón de regresiones en 10 minutos y ni siquiera pensar porque es como ir a pescar digamos y sale algo interesante ahí gracias a la reducción sustancial en los costos de estimación no sé si me explico pero eso tiene que ser complementado ahora con alguien que mire y diga bueno pero de todo esto que tengo acá ¿qué es lo que de verdad importa? de todas estas simulaciones que tengo para la empresa con proyectos de inversión distinto y rentabilidad ¿cuál es la que se ajusta más a lo que la empresa quiere hacer lo que la empresa cree que debería hacer? el judgment eso lo da la persona y eso se define entre otras entre otras maneras se define a través de tener capacidad de cuestionamiento salir y pensar fuera de la caja como decimos muchas veces pensamiento crítico etcétera un ejemplo que me parece que es claro si bien no es tan apropiado pero es claro es el siguiente si el día de mañana la inteligencia artificial es capaz de predecir con probabilidad 1 el clima y me dice que mañana va a llover con probabilidad 1 gracias al manejo de datos y que si yo lo lleva a cero eso no es suficiente para saber que debo hacer yo mañana porque yo como ser humano tengo que ponerle el valor a los dos escenarios andar sin paraguas y con paraguas hay gente a la que le carga andar con paraguas porque encuentra que se ve mal y prefiere mojarse que vaya a llevar no es información suficiente falta todavía el juicio humano que le pone valor a las distintas a los distintos escenarios falta el juicio humano que se cuestiona críticamente lo que le está diciendo la simulación y eso lo puede aportar hasta el día de hoy solo la gente y las personas que estamos haciendo que están haciendo trabajos que desde el judgment complementan la capacidad predictiva de las máquinas son las personas que van a tener déjeme plantear los lenguajes económicos más demanda en el futuro y se van a ver brutalmente beneficiadas de hecho uno de los grandes temores de la inteligencia artificial es que la desigualdad aumente salvo que tengamos la capacidad de desde la formación preparar a la mayor cantidad de gente posible ojalá a todos para que podamos de distintos lugares construir a ese proceso que al final tiene que terminar siendo esperamos tan positivo como ha sido la historia de la tecnología hasta el momento entonces por un lado está eso y por otro lado está el hecho de que si esto está cambiando así y todo lo que yo digo es al final del día sujeto a lo que sea hasta ahora y no sé cómo va a ser mañana se acabó la historia de estudiar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y después hice trabajar y volver con un reloj de regalo a los 65 años ahora es la historia de ser aprendices de por vida como dice la gente que se mete en el mundo de la capacitación por frente a algo y sean centros de capacitación sean institutos profesionales sean CFT sean universidades sean empresas la formación va a tener que ser un desafío 24-7 ponerlo en lenguaje del gobierno actual y ese claramente es también un desafío es un desafío y la Pilar sabe mucho más que yo de esto en el contexto de la regulación que tenemos de la manera como están estructuradas las carreras etcétera un desafío que creo yo no podemos evitar si pretendemos insisto que la tecnología no nos reemplaza sino que nos complemente para tener una mejor vida voy a parar acá para no abusar del tiempo son las 10.20 le dejo la palabra al resto y estos conversamos muchas gracias muchas gracias y ahora entonces continuamos con Daniel Montalva él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile es Master Master of Law de la Duke University School of Law Daniel además es el secretario general de la Cámara Nacional de Comercio y nos presentará desafíos del nuevo mundo del trabajo una mirada desde el comercio yo creo que después de Rafael se me redujo la presentación a 5 segundos tenés razón en todo lo que hay que hay que decir que es lo que pasa con el comercio para ustedes siempre hablamos del futuro del trabajo pero para el comercio está el presente el presente hace un par de años atrás o sea la automatización la pérdida de empleo los nuevos desafíos en el comercio y lo estamos viviendo o sea yo me voy a dedicar casi toda mi presentación a decir por qué Rafael tiene razón y cómo lo hemos vivido nosotros o sea nosotros ya estamos viviendo esta nueva transformación no es novedad para nadie todos han visto los medios de comunicación también cuando van a los malls ofertas liquidaciones por todas partes tenemos una situación bien compleja estamos viviendo horas muy desafiantes en el comercio tenemos un estancamiento en las ventas como no hemos tenido en los últimos 5 o 6 años tenemos una tasa de desempleo que va subiendo el año pasado perdimos 30 mil puestos de empleo este año esperamos mantenerlo o duplicar esa tasa si bien esto se debe en parte a elementos coyunturales partimos primero con la reducción de los turistas argentinos que nos tiene un sobre stop se tradujo en como se llama en liquidaciones constantes después nos recuperamos del sobre stop bajó la confianza de los consumidores nos mantuvimos en terreno negativo y la guinda a la torta fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China eso fue un debacle que nos tiene en una situación bastante compleja ahora pero estamos saliendo adelante pero hay un elemento que es estructural que es un poco lo que estaba hablando Rafael nosotros sabemos que el nuevo mundo del trabajo el presente del mundo del trabajo para nosotros se debe a cuatro temas y principalmente uno nosotros no nos gusta hablar de la cuarta revolución industrial porque empezamos a hablar de la cuarta revolución industrial hay algunos que dicen que ya están en la quinta nosotros decidimos decir siguiendo al Papa Francisco no hablemos más de revoluciones sino que esto no es un área de cambio sino es un cambio de era o sea esto es un nuevo minuto que estamos viviendo ¿cuáles son los elementos de esta nueva era? primero la automatización nuestros procesos de automatización en el comercio están por todas partes tenemos centros de distribución totalmente automatizados que dos personas pueden estar en dos mil tres mil metros de centros de distribución la reposición de producto en góndola también totalmente automatizado no sé si han visto por ejemplo en farmacia Salco Brand que tú vas a hacer la orden y sale una máquina de abajo que te da el producto caja de automatizadas tenemos en casi todas partes tenemos incluso algunos pilotos del supermercado líder que son totalmente automatizados con códigos QR tenemos tótem de autotensión o sea la automatización ya está donde en todo nuestro rubro los cambios demográficos tenemos un desafío nosotros como comercio somos los principales contratadores de mujeres jóvenes y adultos mayores y cada vez tenemos un mayor desafío en ese sentido la globalización para qué decir las competencias que son Amazon o Aliexpress tenemos 20 millones de paquetes que llegan todos los años a Chile con regulación bueno eso lo podemos ver después pero el tema regulatorio tampoco ayuda y también el tema del cambio climático o el cambio en tu ambiente global como bien decía Rafael nosotros no somos pesimistas porque para pesimistas tenemos demasiado o sea que se acabó la vida como la conocemos casi novela de George Orwell o Orson Welles que se acabó el mundo que mejor nos vamos todos para la casa porque está todo perdido simplemente que nos traje dos láminas de The Economist que como también decía Rafael se han repetido en casi todas las posiciones que nosotros hemos visto primero la de la izquierda para que estemos tranquilos la de la izquierda nos dice que en los países ricos hay un boom de trabajo o sea como nunca se están generando nuevos empleos pero tampoco es para quedarse tranquilos por eso la lámina de la derecha es que para nosotros mantenernos activos nosotros tenemos que mantenernos toda la vida estudiando o sea todos los que estamos acá sobre todo los estudiantes vamos a tener que entender que no vamos a dejar de estudiar hasta que tengamos 80 o 90 años esto es especialmente importante esta necesidad de estar constantemente estudiando especialmente porque a diferencia de la época anterior el conocimiento que estamos teniendo en esta nueva época es exponencial quizás también muy parecida a la lámina de Rafael también nosotros nos demoramos 75 años a que el teléfono llegara a 50 millones de personas en cambio abajo Pokémon Go una aplicación que alguno de ustedes ha jugado aquí en la universidad me tocó yo soy profesor de la Universidad del Desarrollo y me tocaba ver los pasillos los niñitos corriendo detrás del Pokémon Go se metían de los colegios de al lado porque en la biblioteca parece que había una cosa del Pokémon entonces se metían todos corriendo no dejaron estudiar los alumnos era un desastre bueno Pokémon Go llegó a 50 millones de personas en 19 días en 19 días solo para que se hagan otra idea de la rueda al auto fueron 6.000 años entonces ¿qué significa esto? que como nunca los cambios son tan rápidos tan vertiginosos que tenemos que constantemente mantenernos estudiando esto es impresionante a mí me toca mucho nosotros estamos haciendo un estudio de perfiles y habilidades laborales que necesitamos en el presente y el futuro en el comercio entonces por lo tanto me toca mucho hablar con gerentes de grandes empresas y con presidentes de directorios y lo primero que me dijeron todo me dijeron lo siguiente yo te puedo decir lo que necesito de aquí a dos años más pero de aquí a cuatro, cinco, seis años más yo no tengo idea o sea mis planes de negocio sobre todo lo que hice a relación con recursos humanos son a dos años o sea yo hablé con el gerente de recursos humanos mira yo tengo sé más o menos qué significa esto de aquí a dos años más pero de aquí a cuatro qué habilidad necesito yo o sea por favor ven a ayudarme para entender para dónde vamos eso es impresionante porque la tasa promedio de la duración real de las carreras universitarias son cinco años o sea tú lo que aprendiste ahora yo ya pasé por dos los modelos dos planes de negocio antes que tú salís de la universidad y lo más probable cuando tú salgas de la universidad yo no sé dónde vas a estar parado aquí a cuatro años más también lo que conversamos yo tengo un hijo en kinder mi hijo lo más probable es que tenga que hacer una carrera que todavía no existe y a nosotros nos pasa a verlo mucho en el comercio o sea las cuatro principales funciones que tenemos ahora en el comercio hace diez años no existían data science o data analytics ahora pasó a ser el corazón del comercio porque si tú no conoces a tu consumidor tú perdiste el segundo técnico de computación en la nube porque ya no existe nada físico o sea es tan caro tener servidores que nosotros no fuimos toda la nube y el problema que teníamos es que todos los servidores te los contrataba Amazon entonces nosotros si yo soy un retail chileno tenía que contratar a Amazon en su parte de servicios tecnológicos para competirle en comercio entonces me bajaba los márgenes porque le estoy pagando y después le competía así que tuvo que empezar a trabajar en servicios tecnológicos propios y empezar a hacer aplicaciones que es el tercer cargo tuvo que empezar a hacer aplicaciones propias para nuestros consumidores o sea ayer estábamos hablando con Ripley por ejemplo que están haciendo todo un sistema de aplicación que tiene que ser totalmente nuevo y propio para que no le copie la competencia y bueno el cuarto que yo creo que es el más común que todos conocemos conductor de Uber ¿cuántos de nosotros llegamos hoy día en Uber hasta acá? esas cuatro profesiones no existían hace 10 años atrás o sea es más uno de cada 5 empleos el 18% es casi uno de cada 5 empleos que existen actualmente en 1989 no existían y nosotros bueno nosotros tuvimos una reconversión enorme o sea tenemos que ver qué hacemos con los panaderos que ya no se necesitan los que pesan la fruta en la balanza tampoco no existen las cajeras los vendedores tampoco existen ahora tienen un encargado piso entonces lo importante que tenemos ahora sobre todo no solo tenemos estas nuevas carreras sino que carreras que duran muy poco ahora yo necesito el Data Analytics ahora necesito el programador pero quizás en 5 años el programador ya está superado porque voy a tener una máquina que programe por mí entonces tengo muchos desafíos tengo que aprender mucho pero sobre todo tengo muy poco tiempo para aprenderlo siguiendo el ejemplo de la pilar o sea el gran desafío del comercio es que yo tenga pueda usar una aplicación sin tener que leer el manual porque yo tengo que capacitar a mi gente para que en 5 meses empiece a ser una aplicación porque en un año va a estar obsoleta si me muero 6 meses de enseñarle el manual estoy frito por lo tanto el comercio está tratando de hacer tecnología que te la entrega y tú al día 1 puedes ser capaz de utilizarla el manual ya desapareció para todos nosotros así que es una buena noticia finalmente en esta parte de la lámina lo importante es que si ahora la velocidad es rápida nosotros esto es lo más rápido que hemos avanzado en los últimos 6.000 años 7.000 años pero de ahora en adelante esto va a ser lo más lento que avancemos de ahora en adelante como al ser exponencial este tema va a ser cada vez más rápido o sea si ahora estamos asustados por lo rápido que viene la tecnología después va a ser peor un último tema no sé un poco más político no sé si se acuerdan que ya parece como si fuera hace 10 años atrás fue la discusión de la reforma laboral la reforma laboral daba mayor herramienta para la negociación colectiva y las huelgas se hacían más eran huelgas efectivas como se dijo en su minuto y tuvimos dos casos súper explícitos de los daños que puede ser una huelga tanto para la empresa como para los consumidores fue el caso de LAN y últimamente el caso de Walmart entonces todas las empresas empezaron a decir yo voy a tener una huelga y voy a hacer unos acuerdos colectivos que duren 4 o 5 años para evitarme la contingencia de la huelga el mayor tiempo posible nos juntamos la semana pasada en un almuerzo con un gerente también de un gran retail y me dijo yo estoy cambiando la cultura mis negociaciones colectivas van a ser máximo de dos años porque si yo me amarro más de cuatro años puede que el acuerdo que tengo ahora no me sirva lo que necesito en cuatro años entonces prefiero la contingencia de la huelga a que estar amarrado por cuatro años y evitar la contingencia de los daños que pueda ser esto entonces simplemente para ya ir redondeando quizás decir como lo hemos visto nosotros desde el comercio que son cinco puntos que son muy parecidos a los que dijo a los que dijo Rafael primero son desafíos constantes nosotros tenemos que estar cambiando constantemente y tenemos que estar enseñando siempre temas nuevos por lo tanto más que enseñar habilidades yo no te voy a pedir por ejemplo yo estudié cinco años derecho después me pasé un año más estudiando un máster lo más probable que para mi hijo cuando salga de la universidad la universidad dure dos años que yo lo tenga estudiando habilidades específicas todo su día que eso sería el long life learning y lo más básico para nosotros desde el comercio es que tú tienes que tener dos requisitos nosotros hemos visto nosotros tenemos una tasa de reconversión aproximada del 60% de los trabajadores nosotros podemos reconvertir a nuestros trabajadores en un 60% o sea seis de cada diez se mantienen la empresa y los otros cuatro tenemos que sacarlos de la empresa porque no pueden tener la velocidad de reconversión ¿cuáles son las dos características más esenciales que tiene ese trabajador? primero que sea capaz de resolver problemas el juicio como decía Rafael más que saber ser el máximo conocedor de planilla Excel o de ingeniería o el mejor doctor tú tienes que resolver problemas y segundo ser capaz de adaptarte me pasa yo también por mi historia como abogado lo abogado la mitad de la pega del abogado desapareció blockchain está medio frenado ahora pasó de un boom ahora está un poco más tranquilo pero blockchain podría terminar con todos los abogados de contrato todos los que son los paralegals que son los que buscan jurisprudencia para preparar los juicios ya desaparecieron porque tú tenías un computador que tú le ponías el juicio y te busca hasta cómo pensó el juez el juicio apareció antes que el tuyo entonces tú tienes que estar adaptado y tienes que cambiar y bueno quiero volver un poquito al final después de qué es lo que tiene que ser el trabajador pero lo tercero y más importante esa tranquilidad no seamos apanicados o sea crisis colectiva que vamos a perder todos los trabajos que se acabó el mundo porque esto o sea la nueva ola de transformación no destruye el trabajo sino que los transforma vamos a tener una época en que vamos a tener desilineado el tema de la oferta del trabajo con la demanda del trabajo porque nosotros sobre todo nuestra época fuimos creados bajo el concepto de industrialización y necesitamos trabajadores digitales por decirlo así un caso súper claro que me ha tocado mucho verlo y ustedes también se pueden dar cuenta cuando leen el diario de la noticia en los años 90 casi todos los gerentes generales de empresas chilenas eran chilenos y nosotros era un caso de éxito que se iban a todo el cono sur se iban a toda Latinoamérica incluso algunos llegaban a Estados Unidos otros llegan a Europa y éramos un caso de éxito en todo el mundo los gerentes chilenos ¿qué pasó? fuimos presas de nuestro propio éxito y nos quedamos estancados nos quedamos con esa visión industrial y se empiezan a ver ahora casi todas las empresas grandes sean bancos sean retail sea de cualquier tipo casi todos los gerentes pasan a ser argentinos pasan a ser brasileros pasan a ser peruanos porque hicieron el switch de que la educación industrial no nos estaba ayudando a tener que cambiar ese paradigma y también la personalidad de ellos mismos les permite hacer más rápido ese cambio nosotros en este minuto somos presas de nuestro propio éxito para nosotros es muy difícil decirle a las empresas que han sido exitosas mucho tiempo sobre todo el retail que decimos a Colombia a Perú a México somos los principales actores de Latinoamérica decirle tú tienes que cambiar tu switch porque si sigue haciendo lo mismo estás condenado así que es un trabajo que estamos haciendo ahora con la empresa pero no es fácil esto también va de la mano con el rol que tiene la empresa el trabajo y el Estado la empresa nosotros tenemos un problema que nosotros como empresa como comercio tenemos una tasa de rotación muy alta en Chile estamos entre el 4 y el 10% en Estados Unidos estamos en el 90% o sea un trabajador en el retail te dura muy poco tiempo entonces yo como empresa tengo poco incentivo a capacitarte digo prefiero usar el capital humano y cuando ya no me sirve lo saco y meto a otro pues bueno eso ya no te sirve porque tú tienes que estar capacitando y enseñando constantemente a tu gente y eso es lo que dice el VP de una empresa internacional que no voy a decir el nombre pero aquí en Chile es conocida por los ascensores el Vice President de Recursos Humanos dice yo prefiero capacitar a una persona y que se me vaya a no capacitarla y que se me quede porque eso es peor de los escenarios después tenemos la situación de los trabajadores nosotros hablamos mucho con trabajadores sindicalizados y nos dicen no yo voy a hacer huelga algunos tienen la idea por ejemplo el sindicato Walmart que uno de los temas de la huelga fue el tema de la transformación digital pero nos pasan otros que nos dicen yo voy a hacer huelga o voy a quemar máquinas como decía Rafael si me ponen la automatización tú como trabajador lo primero que tienes que ver es que es necesario que tú sepas que para mantenerte vigente y competitivo tú tienes que capacitarte constantemente tienes que saber eso tienes que interiorizarlo que tú tienes que estar toda tu vida capacitando pero ahora viene el rol del Estado porque el trabajador sabe nosotros como trabajadores sabemos que nuestras capacidades van a quedar obsoletas pero no tenemos idea en qué tenemos que capacitarnos la empresa sabe que necesita ahora pero no que necesita dos años más y aquí viene el rol del Estado el rol del Estado es que el conocimiento y la riqueza o el conocimiento es un bien público que genera riqueza por lo tanto el Estado tiene la obligación de capacitar de invertir y de invertir bien por eso tiene la misión de revisar constantemente las mallas curriculares la inversión en educación no solo en educación básica terciaria sino que también en capacitación nosotros tenemos unas mallas curriculares súper estrictas que nos permite la innovación y después la capacitación también nosotros tenemos un modelo que está recién siendo siendo modificado pero me pasó por ejemplo en Sense en Sense casi toda la inversión se está haciendo en tecnología en programación específicamente tenemos 3.000 4.000 personas capacitándose en programación yo empecé a revisar en programación qué tipo de lenguaje de programación creo que ahora el que está en Python antes era Visual Basic antes era C++ antes era no sé cuánto no sé cuánto si yo me pongo a como se llama capacitarme en Python que es el que está ahora no hay problema que en dos años más esté obsoleto entonces invertí en eso fue una cuestión que no me sirvió de nada lo que tú tienes que hacer al final es invertir para que desde la más temprana edad esa persona sepa nuevo idioma o sea es mucho más conveniente que un niño aprenda a hablar inglés desde chico a capacitarlo cuando ya es grande en programación ¿por qué? porque yo cuando le enseño un idioma nuevo le enseño cómo aprender idiomas y la programación es simplemente un nuevo lenguaje aquí viene el gran desafío porque si bien me estoy extendiendo un poquito pero me quedan dos minutos si bien el crecimiento de la tecnología exponencial el crecimiento de las políticas públicas es lineal y bastante lento tenemos el caso de Uber estamos regulando recién las aplicaciones de transporte colaborativo llevamos cuatro años discutiendo la ley Uber lo más probable es que cuando salga la ley Uber Uber ya no exista sea DIVI el mayor competidor o simplemente el modelo de transporte colaborativo haya cambiado tanto que la regulación que estamos haciendo no nos sirva y nos pasa lo mismo con capacitación con educación etcétera nos pasa también por ejemplo en el comercio nos están regulando el derecho a retracto de decir no me gusta el producto yo lo puedo devolver para las compras en internet pero yo tengo que competir con Amazon o con AliExpress que ellos ya resolvieron ese tema y están mucho más avanzados que nosotros entonces nos está generando un costo que nos hace menos competitivo con las plataformas extranjeras pero finalmente lo más importante es que nos damos cuenta que la única forma de ser competitivo es que en los modelos de negocios de la empresa la persona está al centro como nunca para diferenciarnos de nuestra competencia tenemos que conocer a nuestro consumidor como nadie más no sé si ustedes se han dado cuenta cuando están googleando en internet o están visitando mall que les sale una pantalla al lado y les dicen oye asado carnicero 50% cuento y tú hace dos minutos estabas hablando que querías hacer un asado entonces chuta mi computador de verdad me conoce o mi celular me está escuchando porque yo hablo con una persona y me sale oye a ti te interesa comprar estos zapatos una imagen en Instagram entonces si nosotros queremos mantenernos competitivos no es suficiente que yo vea el almacén de la esquina y don Juanito me diga oye como estuvo el partido el domingo como está la señora no ahora lo que tú necesitas es que llegar a ese local de la esquina o al supermercado y primero si yo no compré por Cornetro y me fui al supermercado que no se lo ocurra al supermercado no tener el producto que estoy buscando porque no vuelvo más llego a mi casa y lo compro por Cornetro segundo que la experiencia de consumo sea espectacular o sea no sé si han visto en Salco Brand ahora tenemos una cosa que se llama los dermocoaching tú llegas a Salco Brand y te atiende una persona que es un cargo de gente de no existía que se dedica a decirte cómo tú tienes que maquillarte qué producto necesito o sea la experiencia de consumo tiene que ser otro nivel tiene que ser rápido y el cliente siempre tiene la razón o sea como nunca antes nosotros nuestro modelo de negocio era hacer más rápida la logística llegar más rápido con el producto no ahora lo que hacemos los modelos de negocio los más adelantados están haciendo lo siguiente siguen a un consumidor desde la entrada tienen un manager de consumidores que los sigue desde que entra al centro comercial hasta que sale y ven toda su ruta de consumo y después en base a eso empiezan a ver qué tienen que hacer para solucionar esos temas no necesito ser el más rápido el que llegó más rápido con los desodorantes a la góndola pero sí que siempre exista por ejemplo el producto que la mujer quiere cuando va al stand de perfumería o que el hombre quiere cuando va a la parrilla por ejemplo y eso también dice relación no solo desde el punto de vista del consumidor sino que también la persona como trabajador tiene que estar en el centro del modelo de negocio nosotros estamos convencidos después de muchas conversaciones como he tenido con toda la empresa que la nueva responsabilidad social empresarial es la persona nosotros como empresas tenemos que tratar de dejar de proteger los puestos de trabajo sino que proteger a la persona que esa persona pueda ser reconvertida y eso que nosotros tengamos humanidad ese detalle ese servicio es la única diferencia que nos separa por ejemplo de las máquinas en Japón como tenemos un nivel de automatización tan grande la inversión que se está haciendo es mayor capacitación en turismo porque saben que una máquina nunca te puede dar esa vivencia que existe por una persona que vivió que conoce el país que te refleja esa sensación de tener ganas de visitar los lugares y también voy a llegar hasta aquí nomás para que después sigamos en el debate muchas gracias muchas gracias sin duda somos muy afortunados quienes trabajamos en las universidades pues aquí sí que hay desafíos interesantes para terminar esta etapa de presentaciones vamos a invitar a pasar a Juan Pablo Suet economista de la universidad de Finisterra actual presidente de la asociación de emprendedores de latinoamérica acela fundador de trabajando.cl de aquí me me el mismo puede contar porque hay una página web que ah perdón bueno que en esta oportunidad de verdad va a exponer acerca del mundo educacional y el mercado laboral del futuro de la asociación de la asociación con el mundo Bien, muy buenos días. Gracias. Después de presentar tercero, después de un economista, un abogado, la verdad es que no me queda mucho que decir. Saqué todos los gráficos después de Rafael, pero hayan varias cosas que a lo mejor se van a repetir, así que probablemente la parte de mi experiencia personal va a ser la que más les voy a poder compartir. Partir diciendo que desde el mundo universitario, desde el mundo vocacional en general, la relación entre el mundo de la educación y el mercado laboral, se tiende a creer que hay un puente perfecto, cuando en realidad la relación entre el mundo de la educación y el mercado laboral es más parecido a esto. En los años de experiencia que tuve en Trabajando.com, me tocaba ver cómo las mineras tenían que ir a reclutar a Concepción, ingenieros, civiles, mecánicos, porque ahí estaban las habilidades que requería la minería, estamos hablando de la década del 2000, porque las universidades del norte y muchas universidades de Santiago no eran capaces de proveerle ese tipo de profesionales a la minería, lo mismo en la industria salmonera, que tenía que viajar a otras regiones a poder reclutar profesionales, principalmente porque las habilidades no las estaban encontrando. Mucho más extremo es el caso del Centro de Formación Técnica, que sacó la carrera de perito criminalístico, si de SAI se acuerdan, y que prometía trabajo en la PEI, y que ya eso es más complicado. Por lo tanto, yo creo que hoy día entre el mundo de la educación y el mercado laboral hay una desconexión, por lo menos hay cables pelados, y este cable se está pelando cada vez más, si consideramos en el fondo todo lo que han hablado los expositores anteriores, de qué es lo que se viene en materia laboral. Si también apostamos a, ese es un veterinario que está dentro de un elefante, si también apostamos a la vocación como herramienta para que las universidades sigan captando estudiantes, perdonen la foto, pero es bastante gráfica lo que se puede entender por vocación, eso ya está en retirado, o sea, ya también la generación minelial ya no quiere ser como los padres. Ya el hecho que en la familia exista un ingeniero, un periodista, eso ya no existe, los colegios ya están cambiando los orientadores vocacionales, que ya no enseñan, que las 3, 4, 5 carreras que hay que estudiar son las que hoy día tiene el mundo de la educación, por lo tanto también esto que asegura un cierto nivel de profesionales, una cierta cantidad de profesionales en el mundo de la educación, se está cayendo. Y cosas que ya se han dicho acá, que obviamente los factores de empleabilidad pasan mucho más ya hoy día por el tema de educación continua, y que ya la universidad es no solamente el título, obviamente cuando uno está recién egresando el título pesa un 70%, las competencias un 30%, a los 3 años ya el peso del título baja un 33%, y probablemente a los 6 años ya el peso del título universitario es un 20%, y ya el 50% al momento de buscar un empleo pasa a ser la experiencia y el 30% las competencias. Por lo tanto, el que hoy día una persona dentro de la universidad salga a los 22, 23, 24 años y no vuelva nunca más a educarse, la verdad es que es un sinsentido, sobre todo como están cambiando las cosas. No me voy a tener acá a lo que buscan las generaciones millennials, pero claramente es absolutamente distinto, pero sí, por ejemplo, de esta disociación o desconexión entre el mundo de la educación, por ejemplo, de las competencias que no encuentran las empresas al momento de mandar de parte de los egresados de universidades, comunicación en inglés, puntualidad, sentido de responsabilidad, iniciativa, proactividad, capacidad de síntesis, pensamiento lógico y ágil. Entonces, ¿cómo estamos orientando también la universidad para ese tipo de temas? Y por el lado de las empresas que están viajando, como se ha dicho acá, en una carretera de alta velocidad por temas de la transformación digital, y a mí sí me gusta hablar de la industria 4.0, porque creo que es más técnico y efectivamente busca reflejar el momento que estamos viviendo hoy día. Claramente están buscando profesionales temas que hoy día, no sé si podríamos decir que se están enseñando o que están saliendo, egresando de las universidades, pero temas de creatividad, full conocimiento en nuevas tecnologías, personas que se atrevan a innovar, que se atrevan a hacer mejor las cosas, que piensen fuera de la caja, temas de colaboración son claves, que generen o que estén abiertos a temas de cambiar y que estén dispuestos a reinventarse. ¿Son esas cualidades o habilidades que están enseñando el mundo de la educación hoy día? ¿Son temas que hoy día los egresados están saliendo? ¿Por qué? Porque las empresas están apanicadas, las empresas están absolutamente apanicadas de que les pase lo que les está pasando a muchas compañías, y cada vez más les van a pasar a más compañías que van quedando obsoletas, y también porque quieren encontrar la próxima gallina de los huevos de oro, y donde claramente con la gente que tienen actualmente en sus empresas no van a ser capaces de encontrarlo porque son elefantes blancos caminando hacia el cementerio. Por lo tanto, la mayor demanda que hoy día tienen las empresas es un sinsentido de que no se quieren morir, no quieren desaparecer, no quieren quedarse fuera del mercado. Y eso es lo que cambió en los últimos cinco años. Por lo tanto, cuando hablamos de qué están demandando las empresas con respecto a qué están entregando las universidades, y entre medio se pone una situación histérica de que nadie quiere desaparecer y que la transformación digital va a cambiar todos los modelos de negocio, y resulta que hace cinco años la universidad tomó una persona, que venía saliendo de la educación primaria a los 18 años, y hoy día las competencias que requiere esa empresa es para sobrevivir. ¿Cuánto de disociación o de conexión hoy día hay entre el mundo universitario lo que están requiriendo las empresas? Y con respecto a lo que viene en el futuro, en materia, yo tenía el dato que eran 75%, por eso decía que lástima presentar al final, sí era el dato de los niños que hoy día están en el jardín infantil, pero efectivamente si queremos hacer una planificación seria de qué profesionales vamos a preparar para el futuro, las respuestas no sabemos. Si alguien viene con una respuesta va a ser un gurú medio-chanta que realmente no va a tener o tiene la bolita de cristal o se maneja con una información que hoy día mucha gente no tiene. Por lo tanto, al final de cuentas, vamos a tener que ver o vamos a tener que ir midiendo quiénes van a ir creando esos nuevos empleos, en qué sectores se va desarrollando el mundo del emprendimiento, en qué sectores se va desarrollando el mundo de la innovación. Y, dado que tuve que cortar bastante la presentación para no repetir y para pasar al debate, comentarle tres experiencias personales de emprendimiento en que estoy hoy en día. Uno este, que es una empresa que invertimos hace dos años, se llama DeepLegal.ai, Inteligencia Artificial de Automatización para Distinta Gerencia, y donde nosotros hemos ido desarrollando distintos algoritmos y cada uno de esos algoritmos es un ser humano que está reemplazando 20, 30, 40 puestos de trabajo hoy día en empresas, en empresas chinelas. Hoy día estamos trabajando con 50 empresas y les puedo mencionar que muchos de esos algoritmos hoy día en términos de automatización no solamente están reemplazando trabajo manual, sino que están generando un nivel de productividad a las empresas que jamás se lo pensaron. Un nivel de eliminar errores, un nivel de acuiciosidad en materia de información que hoy día no tenían. Y en este caso de esta empresa trabajan 30 personas, de las cuales solamente 4 están en Chile. Y trabajamos con 16 nacionalidades distintas, rusos, ucranianos. Por lo tanto, el desafío también de las universidades no va a ser generar profesionales que van a competir con el resto de las universidades en Chile. Hoy día el profesional chileno va a empezar a competir y se decía en la exposición anterior ya a nivel globalizado. El que sepa Python va a competir directamente con un tipo en India o en Ucrania o en Rusia que va a poder desarrollar cosas. Por lo tanto, tampoco tenemos que pensar en un mundo de la educación entregando profesionales a un mercado donde vamos a competir con la universidad al lado y donde vamos a estar acotados a los 8 millones de trabajadores que somos hoy en día. Y esa automatización o esa globalización va a generar un desafío también mayor a las universidades. Lo segundo son las nuevas formas de trabajar. Y aquí este otro emprendimiento que invertí hace 6 años. Y contarles un poco la historia para decirles cómo creo yo que también se van a generar los nuevos puestos de trabajo en el mundo. Esta es una empresa que se dedica al tema de generación de energía. No genera energía, una nueva generación de energía. Y la historia de esta es un norteamericano inventor que se viene a pasar su último retiro a Río Bueno. Y en el Jumbo Osono le cuenta al papá de un amigo la historia de un avión que arriba venía un terrorista y que la tripulación del avión, o sea, la tripulación del avión, los propios pasajeros lograron reducir al terrorista. Y el avión aterrizó de emergencia en Boston, se conoció como el Shoe Bomber de Boston. Y esta es la razón por la cual hoy día nos sacamos los zapatos en los aeropuertos. A raíz de esto, tanto la CIA como el Mozart empiezan a investigar qué traía este terrorista dentro del zapato. Y llegan a que era un componente químico producido con acetona y agua oxigenada. Y el gringo me dice, bueno, todos los estudios dicen que esto genera una presión enorme, que es capaz de mover los pistones de un generador, pero extrañamente no hay generación de calor en el proceso de suplimación, por lo tanto es una energía verde. Y que los gases resultantes se pueden reutilizar, por lo tanto estamos hablando de una tecnología bastante disruptiva y limpia. Yo lo único que sabía de energía en el año 2013 era prender y apagar la luz de mi casa. Y resulta que mi expertise era armar un plan de negocio, ir a conocer, presentar inversionistas, presentar los modelos, levantar las platas. Tuvimos que contratar una PhD en química, más este inverter, más un ingeniero civil mecánico. Y como cuatro personas que no se conocían, terminan uniéndose o que estaban condenadas nunca a trabajar juntos, terminan trabajando juntos. Hicimos un laboratorio donde pudimos reproducir el combustible. Generamos nuestro propio generador, hoy día esto está patentado en 180 países. Y si no se cruzan los caminos de este inventor con un economista, ¿cómo esta empresa hoy día no existiría y no se estarían generando otros puestos de trabajo? Por lo tanto, otro desafío para el mundo de la educación es cómo vamos a conectar a los estudiantes entre sí. Porque hoy día los ingenieros se ven con los ingenieros, los periodistas con los periodistas, los arquitectos con los arquitectos, cuando los próximos puestos de trabajo no se van a generar entre profesiones del mismo rubro. Los nuevos puestos de trabajo se van a generar a lo mejor entre un arquitecto que tiene un ingenuo ahora, pero que no es capaz de hacer un plan de negocio y venderle un proyecto a inversionistas y vamos a meter un ecologista y no sé. Ahí es donde va a venir la nueva economía o va a venir la innovación. Y por último, en el tema de la universidad, es comentarle un caso de otra empresa que invertimos hace 5 años. Esta empresa se llama Foris, que es Inteligencia Artificial para la Educación Superior. Hace dos temas. Uno, prevenir la deserción, que eso es más estándar. Pero lo segundo hace todo el tema de planificación académica, todo el desafío de cómo la infraestructura se adecua a la malla curricular y coordina todo lo que es. Bueno, los que están acá en la universidad saben mucho de esto. Y nosotros estamos hoy en día en un proyecto, estamos en 8 países, incluyendo España, y acabamos de cerrar con el TEC de Monterrey el proyecto de TEC21, que se llama ellos, que es el que se lo querían comentar. Y el TEC de Monterrey se planteó una pregunta hace un año y dijo, bueno, ¿qué pasa si asumo que todas mis carreras están obsoletas? ¿Qué pasa si asumo que periodismo está obsoleto, que ingeniería está obsoleta? Todas mis carreras están obsoletas. Y básicamente dijo, si yo quisiera cambiar esto, ¿qué necesitaría hacer? Necesitaría disponibilizar la infraestructura porque a mí no me sirve que un estudiante pueda tomar el rato. Pero el ejemplo que les quiero dar con el TEC de Monterrey básicamente apunta a otro tema. Ellos decidieron, y por lo menos lo que quieren hacer, y van a entrar a partir del 2021, es que las carreras van a tener un 20% que van a ir ahora por el lado humanista, después van a ir por el lado matemático, van a ir por el lado científico, van a ir por el lado artístico, y que no sea una restricción seguir una malla curricular. Y básicamente el TEC de Monterrey lo que plantea es que en los próximos 10 años la demanda del mercado laboral no va a ser por título, sino que va a ser por habilidades. Y que la demanda del mercado laboral va a hacer que una persona se esté educando continuamente y que probablemente las universidades van a ser más parecidas a los aeropuertos, donde los aviones van a llegar y van a salir y tú tienes que disponibilizar tu infraestructura, tu capacidad docente, para que personas vengan por 6 meses a la universidad a corregir cierta habilidad porque quiere crecer profesionalmente en determinada industria que requiere ese tipo de habilidades y no venir a ser un título, un magíster, un postgrado, etc. Yo sé que suena medio apocalíptico, pero efectivamente creo que el futuro del mundo de la educación pasa primero por flexibilizarse de una manera tal que sea capaz de responder mucho más rápido a los desafíos que va a requerir el mercado laboral, a los desafíos que va a requerir los países en materia de los profesionales que vamos a necesitar y que eso permita que obviamente no terminemos contratando personas afuera, contratando servicios afuera, todos hablan de Uber, de Cabify, de Spotify, de iTunes, etc. Son todos servicios que estamos contratando en extranjeros. No es riqueza que está quedando en Chile, no son puestos de trabajo que se están generando en Chile. Por lo tanto el desafío también que tenemos como país de generar una economía potente que permita absorber a estos profesionales del futuro, que no van a requerir de título, sino que van a requerir de habilidades, es claramente uno de los desafíos que hoy día tiene el mundo educacional. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Juan Pablo. Y ahora, verdad, como ven, se está arreglando nuestro escenario para la segunda parte, en que nuestro decano de la Facultad de Economía y Negocio va a moderar un panel de conversación, en el cual también se van a incluir las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Así es que, junto con agradecer las tres primeras ponencias, invitamos a pasar a nuestros invitados y al decano. Gracias. 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 Buenos días, vamos a iniciar el conversatorio partiendo de las tres presentaciones, muy interesantes presentaciones, gracias Rafael, Daniel, Juan Pablo, la verdad que cada una de ellas en lo suyo, bien interesante. Ya me harán llegar preguntas, pero yo de todas maneras tengo algunas ahí preparadas. Quiero tal vez partir una pregunta general que cada uno desde su espacio puede comentarla, digamos. Ayer se presentó el informe de competitividad global del World Economic Forum con la Universidad Adolfo Ibáñez, en que en el agregado Chile sale como ya es habitual, ¿no es cierto?, como el país más competitivo de América Latina, en la misma posición que el año pasado, ¿no es cierto?, en el lugar 33 de 141 países. Pero cuando uno se va al detalle, y ahí es un poco lo que interesa para esta conversación, en el ámbito de las capacidades tecnológicas, ¿no es cierto?, y la capacidad, ¿no es cierto?, de adaptarse a las nuevas tecnologías, estamos en nuestros indicadores más bajos, digamos. Entonces, la pregunta dice, dinamismo de la capacidad de innovación y la capacidad de adaptar las nuevas tecnologías, aparecemos, ¿no es cierto?, adaptación de TICs, estamos en la posición 56, que es de las más bajas del país, o sea, de nuestro ranking individual, y en el otro capacidad de innovación. Entonces, ¿cómo esto?, o sea, obviamente esto es una parte del problema, sino que más bien la pregunta es, desde sus distintos ámbitos, desde la Comisión de la Productividad, de la Cámara Nacional de Comercio, del mundo de los emprendedores, ¿cómo uno puede hacerse cargo desde esos distintos ámbitos a este desafío que tenemos, que es esta baja capacidad de innovación, y esta baja capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, según lo que nos indica el ranking del World Economic Forum? ¿Lo hacemos en orden, o quieres tú elegir? No, si quieren, vamos en este mismo orden, ¿qué presentaron? Yo voy a hablar desde la academia, así que voy a hacer el diagnóstico, y estos son los prácticos, van a decir, ¿cómo resolver el problema? Somos el otro lado de la Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Nos haremos las pegas, hagamos un poco de ahí. Entonces, voy a repetir el diagnóstico. No, no, déjame provocar un poquito también, porque Chile hoy día tiene un ingreso per cápita que lo ubica en la mitad del camino de desarrollo. No era un país de tan alto nivel de ingreso per cápita relativo hace 30 años atrás, todos sabemos, y los cabros jóvenes hoy día cuestionan dónde estamos, pero la verdad es que las generaciones previas también tienen derecho a estar orgullosos de lo que Chile avanzó. ¿Cómo logró Chile avanzar tanto en términos relativos? El país que más avanzó, casi 50% más que el que le sigue, Uruguay, Colombia en el último tiempo, afortunadamente, Perú, pero casi 50% más que Chile sigue en los últimos 30 años, gracias al indicador que en ese informe aparece el número uno en el mundo. Yo tengo mis cuestionamientos, ah, cuando uno aparece el número uno, por ser escéptico, pero... Pero junto con 33 países. Sí, 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 pero estamos número uno, número uno en la estabilidad macro. No en la región, en el mundo, eh, tengo mis dudas, pero no importa, digamos que estamos segundo, tercero, que evoquemos por un factor de cuatro, estamos cuatro. La macro, que lo que hace básicamente es garantizar que el país sea suficientemente aburrido para que las cosas no cambien tanto en el agregado y permitan que alguien se imagina 50 años y traiga inversión de a largo plazo, permitió, entre otras cosas, la enorme, enorme contribución de las máquinas en la minería, por ejemplo. Bien, y eso permitió, insisto, que pasamos a ser un país, en el medio de la distribución en América Latina, a ser, estoy exagerando, a ser el país más próspero en términos de ingresos per cápita. No es todo, pero es una parte importante. Pero bueno, llegamos hasta ahí. De alguna manera, no puedo demostrar esto científicamente, la macro nos permitió, el Banco Central, la regla fiscal, la hacienda, nos permitió transformarnos en lo que somos. Pero estamos en la mitad del camino. Estamos bien, estamos mejor que antes, pero todavía nos queda la mitad de ese camino. Y la mitad de ese camino no es solo plata. Yo mostraba, no lo mostré en esta presentación, pero si uno va a las horas, trabaja anuales, mientras los alemanes generan tres veces por persona el ingreso que generamos nosotros, trabajan 600 horas menos al año. 600 horas menos al año son, no importa que la jornada sea de 45 o 40. O sea, cual sea la jornada con la que terminemos, son tres meses menos de trabajo. Si eso no es calidad de vida, ¿qué es calidad de vida? Entonces, la razón por la que hacen eso no es porque tienen una mejor macro que nosotros, de hecho, estamos primero nosotros. Y no es porque tengamos una buena macro que no somos Alemania. Es una condición necesaria, es el arquero que tapa los goles, tiene que seguir tapando goles, pero ahora hay que hacer goles. Y los goles se hacen en el suelo, no en la estabilidad macro arriba. Allí son al revés, termino con esto. Los goles necesitan cambiar cosas, los goles necesitan que haya innovación. La innovación es el opuesto de la estabilidad macro. El país aburrido trae inversión a largo plazo, pero el país entretenido a nivel del suelo, compatibilizado con el anterior, tiene que ser capaz de asumir riesgos, de hacer cosas distintas. Y a un país aburrido le cuesta asumir esos riesgos. Cuando uno ve la política pública, cuando uno ve la manera como todos nos aproximamos a los desafíos, tendemos a decir, si no está roto no lo arreglemos. El Banco Central, que es responsable positivo de donde está Chile hoy día, es también una institución que cuando uno se pregunta si debería hacer cambios regulatorios en el ámbito financiero para promover tecnologías que hoy día no existen, dice, ay, ¿qué pasa si hay un problema financiero? Entonces, cuesta pasar de lo macro a lo micro. Lo que hay que hacer ahora, hacia adelante, es moverse, o si ustedes quieren, no voy a decir que hay que bajarse a la macro y subirse a la micro, para hacer el juego. Porque hay que seguir en la macro, pero arriba, y la última lámina decía juicio, pensamiento juicio, y yo dije pensamiento crítico, como una manera de cuestionarse lo que tenemos, porque eso es la micro, eso es la innovación, eso es el emprendimiento, eso es el riesgo, con un montón de costos también, yo creo que hay un rol de la política pública en términos... Esto no está gallineado. No, 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 salimos, no, en serio no está, salimos 83 en pensamiento crítico. No somos el último país porque son 144 en esa dimensión, según vi en la mañana, pero pasamos de primero en macro, que bueno, sigamos ahí, a 83 en pensamiento crítico, que tiene mucho que ver con alguna de las cosas, estoy estirando un poquito el elástico que planteaban ustedes, así que si me decís a mí, ¿cuál es el desafío para adelante? Yo diría presido la Comisión Social de Productividad, la razón por la que Alemania produce tres veces lo que producimos nosotros por persona, y trabaja 600 horas menos, tres meses menos, es porque es siete veces más productivo que nosotros en promedio, y el desafío de la productividad se vio ayudado por la estabilidad macro que permitió inversiones en largo plazo que son más productivas, pero eso nos dio la mitad del camino de desarrollo, la segunda mitad es lo otro, es el ruido, que es lo que somos un poquito más viejos, y que seguimos creyendo en la importancia de la macro, nos cuesta aceptar, porque esos cambios vienen con riesgo, igual, y yo creo que ahí, que nos ilustren, me pongo acá ahora yo. Gracias Rafael. Daniel. Y ahora vamos en el sombrero de la PyME del comercio. A ver, las grandes empresas sí, de verdad, tienen un tema de que están a trapar por su éxito, pero cuando llegó Amazon, cuando llegó Aliexpress, cuando llegó etcétera, etcétera, empezaron a innovar, porque saben que o innovan o se mueren. Pero, ¿qué pasa con la PyME? Estoy hablando no del emprendimiento, sino que la PyME de más de tres años, la PyME tradicional que tiene este trabajador, el almacén de la esquina, la empresa familiar. Tú tienes distintos problemas. Primero, nosotros lo invitamos, nos hablamos mucho de transformación. Lo primero que te decían, ¿por qué voy a transformar? ¿Por qué me tengo que transformar? Es tan disruptivo que me digas que me tengo que transformar, si llevo toda una vida haciendo lo mismo o igual y me digo bien. ¿Por qué me estás forzando a que cambie lo que estoy haciendo? Entonces, el primer elemento, que es para todos, nosotros como chilenos tenemos una mentalidad que nos cuesta el cambio. O sea, el primer desafío que tenemos como país es aceptar que este cambio se viene y nosotros tenemos que ser motores de ese cambio. Pero el segundo elemento que tenemos es, como decía Rafael, el tema de las políticas públicas. Nosotros tenemos que crear un ecosistema que permita el cambio. Si yo soy PyME del comercio, más o menos medio político ahora, pero uno de cada dos comercios chicos son víctimas de un delito al año. O sea, en este minuto la mitad de los comercios han sido víctimas de un delito en los últimos seis meses. Perdón, seis meses, no año. Entonces, si yo estoy preocupado de la última vez que me entraron a robar al almacén, estoy compitiendo con el centro comercial que llegó a la esquina, que me está quitando el cliente, estoy viendo cómo llego al fin de mes, o se me cortó el agua en la zona donde estaba, perdí no sé cuánta plata porque perdí cliente, tengo tantas coyunturas que no puedo darme el tiempo para ver cómo pensar en la innovación, cómo cambio. Entonces, yo necesito generar ese ecosistema que me dé tranquilidad, que sea un país aburrido, como dice Rafael, que no tenga complicaciones en la macro, para yo poder dedicarme en lo micro a innovar, a pensar distinto, a cambiar las cosas. Y hay un tercer elemento, es que nos falta, además de que sea un PyME, me gustó ese concepto, que sea un PyME para tener capacidad de emprender, pero también tenemos que dar la herramienta, el tema CENSE, la franquicia tributaria. Es un tema que te permite innovar, te permite capacitar, pero solo es para la grande empresa. Yo no conozco ninguna PyME que usa la franquicia tributaria el 1%, primero porque no me da la lucas, y segundo porque no tengo beneficios tributarios suficientes para capacitar a mi gente. O sea, no tengo el ecosistema, no tengo los incentivos para capacitar, y eso tampoco me genera ese incentivo de cambiar mi postura de hacer siempre igual. Si no tengo los incentivos para cambiar, mejor me quedo donde estoy. Y el tercero, que también un tercer elemento, si yo cambio tengo un riesgo. Si me mantengo igual, no sé cuánto más me dura, porque tengo desconocimiento de cuánto tiempo me mantengo vigente, pero sé que por lo menos los próximos dos años estoy vigente. Si yo cambio ahora, el fruto no va a ser inmediato, sino que voy a tener que cambiar todo mi proceso, cambiar todo mi modelo de negocio, y no va a ser inmediato, sino que voy a tener tres, cuatro, cinco años, y sé que voy a tener cinco años de vaca flaca, en un país donde más encima el financiamiento de las PyME no es fácil. Entonces, todo el ambiente me incentiva a no cambiar. A tratar de sobrevivir, cambiar un poquito, decir, ah, voy a ser transformación digital, voy a tener planilla Xero. O, que nos pasa mucho a nosotros, la mitad de las PyME tienen office pirata, por decirlo así o así ya, en vez de gastarme la plata, piratear el office, ahora sí que soy digital. Porque hacer un salto más allá que eso, es demasiado arriesgado y no tengo los incentivos, ni el ecosistema para hacerlo. Esa es la opinión de las PyME comercio, con lo que nos dicen nosotros seriamente. Gracias, don Pablo. Yo estoy en lo opuesto a lo que tú querés decir, concretamente, creo que Chile es un país absolutamente entretenido, si uno baja de Plaza Italia o la Cota 1000 hacia abajo, y va a lo que está pasando en el mundo del emprendimiento, las PyME. Sí, estoy de acuerdo contigo que el cambio en la economía actual no va a pasar. Y si uno ve en Estados Unidos, las empresas, en los últimos 30 años, las empresas establecidas son destructoras de empleo. Por lo tanto, los nuevos empleos lo van a generar empresas nuevas, innovación. Y esa no va a venir por el cambio, va a venir por otros temas. Entonces aquí, los dos temas centrales para mí, es el tema de lograr la masa crítica, que es un poco lo que ha hecho la Asociación de Emprendedores de Chile, y es un poco lo que tienen que hacer las universidades, que son, de alguna forma, si miramos el mundo del emprendimiento y la innovación como una orquesta, por muchos años cada uno tocó su instrumento, las universidades tocaron un instrumento, las PyME estaban por otro lado, las políticas públicas y Corfo financiando, traer piserías de Estados Unidos en vez de innovación local. Y de alguna forma, esta orquesta está empezando a sonar mejor porque se está articulando mejor. Corfo se está reinventando, aunque le queda mucho. La universidad, yo creo que tiene un desafío de educar para la innovación y emprendimiento, más que para el mundo del trabajo. Y en la medida que vayamos logrando esa masa crítica, y en la medida que vayamos teniendo 500.000 futuros emprendedores pensando en cómo innovar, cómo darle vuelta a la tuerca, cómo hacer mejor las cosas, que también es un tipo de innovación. Google fue el treciado buscador, no fue el primero. Los otros dos se lo hicieron tan mal que el treciado fue el que se comió el mundo. Entonces, para mí el concepto es masa crítica, y que este ecosistema de innovación se tiene que articular mejor para que tengamos 500.000 y 5.000 la hagan. Y esos 5.000 le van a generar la pega a los otros 490.000 y va a ser una cosa más de ese estilo. Pero pensar que nos vamos a adaptar porque la economía actual, el mundo actual tal como lo conocemos, es el que se va a cambiar, yo creo que no va por ahí. Gracias, Juan Pablo. Solo dar un dato a propósito de un estudio que generamos el año antepasado en la Comisión Nacional de Productiva mirando 10.000 empresas, esto es replicando resultados que ya existen para algunos países desarrollados, y ver si Chile era una anomalía o no. 10.000 empresas de todos los sectores. Típicamente los economistas hemos mirado el sector manufactura porque es donde habían datos, con la Enea, pero ahora hay datos gracias a bases administrativas de todos los sectores. No se había hecho esto todavía en Chile. Y miramos las empresas, las vimos por tamaño y por productividad y las seguimos en el tiempo durante el periodo 2012-2018, 2017. Y encontramos lo mismo que se está empezando a reportar afuera. Y es que en el caso chileno las cifras aproximadas son que cualquiera sea el monto de aumento de productividad, que no fue muy grande, que ocurrió en Chile entre el 2012 y el 2017, 90% de esa ganancia de productividad en los datos se explica por solo 5% de las empresas. Esas empresas tienen una característica bien especial. Déjenme volver un segundo atrás. No son las grandes empresas, en promedio, siempre hay anomalías, no son las grandes empresas en el mundo las que cambian los paradigmas, las que desafían, las que mueven la frontera. Las grandes empresas están cómodas, de alguna manera. No son tampoco las pequeñísimas empresas que acaban de nacer las que pueden hacer eso, si bien a veces ocurre. Son las empresas que obviamente son pequeñas porque acaban de nacer, pero que rápidamente agarran una escala mediana que son capaces de cambiar el paradigma en los datos. Esas empresas en la literatura académica hoy día las llaman empresas gacelas. Porque nacen, hecho estilizado, es un número para... Nacen y en los primeros 5 años son capaces de crecer al menos 20% cada año. Desafiando al final, gracias a ese tamaño medio, incluso a las grandes que funcionan con un paradigma distinto. Entre medio, muchas de ellas fracasaron, por supuesto. Entonces, una economía, un país que no tiene la capacidad de permitir que haya nuevos emprendimientos, emprendimientos que además no basta con que solo existan y surjan, sino que agarran rápidamente escala para poder competir a esas grandes empresas a nivel global. Es una economía que está, de alguna manera, desperdiciando 90% de la ganancia potencial de productividad en los datos. En Chile y afuera. Muy bien, gracias. Aquí tengo ya preguntas de ustedes y voy a tratar de juntar preguntas que tienen una orientación más o menos parecida porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Esta, de nuevo, la dejo abierta para que la contesten los tres o algunos de ustedes, pero porque va enfocada a lo siguiente. En el fondo, al rol del Estado. Las dos preguntas, de distinta manera, apuntan a cómo el marco regulatorio puede mejorar esta innovación, esta capacidad de emprendimiento, esta capacidad de generar o adaptarse a las nuevas tecnologías, cómo el rol del Estado responde a la necesidad de incluir estos nuevos desafíos en el país. Entonces, en el fondo, ambas preguntas apuntan al rol regulatorio, al rol del Estado en este proceso. El que más ha estado involucrado con el Estado acá es Rafael, así que tal vez puede partir él, digamos. Sí, pero es muy cortito porque yo voy a, quizás, quizás ya lo dije, pero, a ver, así como tres frases, tres títulos. Primero, aunque parezca obvio, este no es un problema de más o menos Estado. De hecho, o sea, estoy tratando de ponerme los zapatos así un poquito exagerados de aquellos que piensan que el Estado es la razón por la cual no hay emprendimiento. O sea, nos guste o no nos guste, seamos de izquierda, de derecha, hombre, mujer, emprendamos o no emprendamos, en los próximos años, durante las próximas décadas en Chile, a la luz de la experiencia internacional, el Estado no solo va a seguir existiendo, sino que va a aumentar de tamaño proporcionalmente al producto, porque la demanda por bienes públicos crece. Ahora, eso es una cosa mucho adicional. Pero, ¿qué rol debe jugar ese Estado que va a existir y probablemente va a ser más grande? Esto, pero en la sopa. Si el Estado va a ser más grande y los desafíos para adelante son más complejos, y la mano invisible, entendida como una economía en la cual cada uno por su cuenta, estoy haciendo una caricatura, es capaz de desarrollar sus mejores talentos, de eso no estamos hablando, no porque no haya mano invisible, sino que porque lo que viene ahora es complementario a lo anterior. El Estado tiene un rol fundamental que es jugar. Si el Estado es una traba, no solo es costoso por ser una traba, es una traba mayor incluso en el futuro que lo que fue para atrás. Entonces, esta cuestión no es sobre más o menos Estado, es sobre un buen Estado, como también necesitamos un buen mercado. Y el buen mercado es, en economía, ¿no es cierto?, competitivo, y eso es lo que ayuda a que existan estos emprendimientos. Grandes desafíos en un mundo en el cual las empresas grandes tienen más escala, y por definición, y son más productivas. Yo ahí mencionaría un par de cosas. O sea, primero relevar la idea de que este no es un tema ideológico, es un tema práctico. En este sentido, yo sé que hay una dimensión valórica, muy importante, filosófica del Estado, y que yo la aplaudo y es fundamental. Pero de un punto de vista instrumental, el Estado es condición necesaria, y un buen Estado para que el país cierre la brecha con Canadá, con Alemania, con Australia, con Nueva Zelanda, etc. Primera cosa. Segundo, a esta altura del partido empiezan a aparecer las fallas de mercado que no eran tan relevantes hace 15 años atrás, no porque no existían, sino que porque estábamos viendo otras cosas de primer orden. Si yo mañana tuviera que ir a Haití a asesorar al gobierno, tremendo desafío, desde el Banco Mundial, no voy a ir a hablar de competencia, no voy a ir a hablar de protección al consumidor, no voy a hablar de innovación, probablemente. Porque hay otros desafíos que son mucho más básicos, más parecidos a los que tenía América Latina en general a mediados del siglo pasado. Pero de lo que estamos hablando en este país es de algo muy distinto, y en ese muy distinto las fallas de mercado y las fallas de Estado pasan a ser mucho más activas, como dicen los gringos. Binding es la palabra que usan. Entonces ese es un primer gran tema. O sea, si no modernizamos el Estado, esta cuestión, gente como Juan Pablo, por ejemplo, va a tener muy poquitas posibilidades de ser tan exitoso como potencialmente podría haber sido. Y lo segundo y final, que lo dije antes, pero quiero repetirlo, que es más clásico, yo insisto, o sea, yo siento un poquito de remordimiento de conciencia por la manera como enseñamos economía, en la que miramos una condición inicial y una condición final, y decimos, aquí partimos y si hacemos esto vamos a terminar acá, en largo plazo. Y entre medio está la transición, que es donde la gente vive, y las transiciones son súper costosas. Entonces uno puede ningunear a estos cabros jóvenes hippies, lenguaje de los 60, que tiran manzanas contra los líderes mundiales porque no están de acuerdo con el comercio, porque no han estudiado economía. Pero si detrás de eso hay dramas gigantescos, porque hay transformación, hay caída de la agricultura a la mitad, hay transformaciones que a todos nos asustan, bla, bla, bla. Yo creo que el Estado tiene la responsabilidad en un país como Chile, lo tiene en todas partes, pero sobre todo en nuestro país hoy día, dado lo que viene, de hacerse cargo de las transiciones en alguna dimensión. O sea, ha habido cambios en este país en el último tiempo, la cosa ideológica de que eso va a ser intervención de izquierda, que lo que va a impedir es el emprendimiento, es una mirada míope de la realidad, si no somos capaces de financiar de alguna manera, con subsidios o como haya que hacerlo, y que los técnicos lo definan en cada caso. Esas transiciones, permitiendo que los seres humanos podamos asumir estos riesgos que no queremos asumir, y terminemos cosechando al final, pero ayudados en los costos del proceso, sobre todo en un país como este, con problemas de distribución, donde una parte importante de la población todavía no tiene las competencias básicas, etc., estamos no solo no siendo capaces de avanzar, sino que además estamos siendo inmorales de alguna manera. Entonces, yo creo que hay un rol muy importante en pensar la política pública como un apoyo a las transiciones. Lo digo más como la mirada macro. Bueno, gracias. Totalmente de acuerdo. Simplemente como ejemplo, lo que ya dijo Juan Pablo sobre Corfo, nosotros trabajamos mucho con la formalización de PYMES, que son empresas informales con precariedad, y nos impresiona mucho, por ejemplo, hay un fondo de FOSI, que te regala unos plumones para que tú los vendas en la calle. O sea, en vez de incentivar la modernización, la innovación, te dicen, tú, ¿qué? ¿Dónde estás? Toma, aquí están los plumones, venderlos en la calle, y después cuando se te acaban, te te doy otra caja de plumones. O sea, esa no es la visión que tenemos. O sea, también estamos trabajando mucho con Corfo, mucho con CENSE, que hay que hacer ese ecosistema que genera la innovación. O sea, compartir todo lo que dice Rafael. Pero también tenemos la otra mirada. O sea, no solo incentivar y generar esa innovación, sino que también no matar las nuevas innovaciones. O sea, hay debates que son... Se entiende que en el Congreso se han hecho estos debates, pero vimos el caso de las empresas desanalizadoras. Son inversiones privadas, que hay gente que invierte mucha plata para que las mineras usen agua desalinizada. Y el día siguiente, cuando ya vieron que este era un modelo que estaba funcionando, llegó al Congreso un par de senadores y diputados y ya nos dijeron, ahora nacionalicemos las desalinizadoras. O sea, ¿qué incentivo tienes tú de seguir invirtiendo en innovación y no tecnología, si el día de mañana el gobierno va a un proyecto de ley que dice, no, ahora se nacionaliza todo lo que son las desalinizadoras? Entonces, hay que reconocer el valor de la empresa privada también. Y nos pasa también, lo dijo Juan Pablo antes, o sea, nosotros tenemos que generar que el valor se quede en Chile. O sea, a nosotros nos impresiona, pero porque nosotros trabajamos mucho el tema de la reforma tributaria, sobre todo el tema de los impuestos a las plataformas digitales. Actualmente te conviene mucho más ser una plataforma digital chilena que está afuera, aquí hay una plataforma que está en Chile. Tenemos dos, no quiero decir los nombres, pero hay dos empresas de transporte, que son las más típicas de intermediación de transporte de personas. Una es chilena y la otra es extranjera. Una es la más grande y la otra es la segunda. Y la chilena paga todo tipo de impuestos. Y la segunda no. Entonces, la chilena nos hemos conversado mucho con ellos y dicen, mira, si esta cuestión no cambia aquí en fin de año, yo pesco mis cosas muy para afuera. Entonces, también, que es la misma pelea que está haciendo Europa. Europa, la discusión que ahora tiene con Estados Unidos, que empieza en el tema de los aranceles, y es porque Europa empezó a establecer un 3% de impuesto a todas las plataformas digitales. O sea, es un debate que tenemos, estamos teniendo en todas partes, pero sí tenemos que proteger que el conocimiento y que el valor agregado se quede en Chile y tampoco matar al emprendimiento privado chileno para que no termine escapándose del país. Eso. Yo creo que el rol del Estado es clave y parte se ha demostrado en Chile. Chile, y al igual que Latinoamérica, pero más crítico en Chile, es una economía absolutamente concentrada. Las ventas de las pymes representan el 13,5% del PIB en Chile. Estamos hablando de cerca de un millón de empresas y entre las 10.000 grandes y las 3.000 megaempresas tienen el otro 86, 87%. Por lo tanto, estamos hablando de una economía muy concentrada y que ha sido muy concentrada por fallas de mercado, por abuso de oposición dominante de los empresarios, por empresarios inescrupulosos, que lo único que se preocupan, porque yo entiendo cuando tú hablas de que no quieren cambiar porque es tan cómodo en el éxito, pero muchas veces ese éxito se basa en el abuso al más chico, se basa en los plazos de pago, se basa en tasas de interés del mercado financiero, que no tiene sentido cuando hay seguros comprometidos, por ejemplo, que te cobren 4 o 5 veces más una tasa financiera cuando el capital está resguardado por Corfo o por FOCAPE, pero en Chile se permite, y es un abuso a la industria financiera. Por lo tanto, el Estado juega un rol de corregir esos abusos de posición dominante y esos abusos de cierto empresariado que busca proteger su negocio a costa de poner barreras para lo otro. Y en Chile hemos conseguido a través del Estado la ley de reemprendimiento basada entre la ley colombiana, la australiana y la norteamericana, la ley de pago a 30 días, una de las principales causales de quiebra de las empresas chicas es el no pago oportuno de la subfactura, entendiéndose eso como un abuso del mercado, no un tema del libre mercado, el acceso al financiamiento. Por lo tanto, el rol del Estado para mí es asegurar que la cancha donde se juega el partido sea igual para todos. Y hoy día esa cancha es absolutamente distinta para el emprendedor y el pyme que está partiendo versus el mundo de los grandes empresarios que se preocupa cada día de ver cómo te pone el pie encima y cómo abusa dentro de lo legal, pero abusa de su posición dominante para poder proteger esa torta del 87% del pyme chileno que no la quiere compartir con nadie. Gracias a todo esto, Juan Pablo, en este indicador que hemos mencionado, este ranking, hay un indicador también que mide la concentración en el mercado y también salimos ramal, digamos, por lo que estás mencionando tú, digamos, dentro del aspecto más micro. Acá tengo unas cuatro preguntas que las voy a tratar de juntar en una como para ir ya cerrando, digamos, porque yo creo que va a dar tema, porque justamente tiene que ver con el nombre del seminario, que es cómo nos relacionamos, cómo se relaciona el mundo finalmente productivo desde las distintas miradas con el mundo formativo, las universidades. Y hay varias, pero básicamente en el fondo y cómo se puede generar esa relación y en particular yo agrego a lo que está acá, en Chile se ha desarrollado lo que se conoce como el marco nacional de cualificaciones. De hecho, la Comisión Nacional de Productividad ha sacado algunos informes en esa materia y la pregunta es cómo si hay una vinculación formal entre estas instituciones como la Cámara, como el Consejo Nacional de la Productividad, como la Cámara Nacional de Comercio o como la Asociación de Emprendedores, si participan en esta vinculación con el mundo formativo para ir tratando de hacer más adecuadas los perfiles de egreso, ¿no es cierto?, con lo que se requiere. Entendiendo, por cierto, que no podemos saber qué es lo que se va a necesitar en mucho tiempo más, pero por lo menos estemos adecuados a lo que se requiere hoy día. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos vincular entonces a los distintos ámbitos productivos, ¿no es cierto?, con la formación? Hay experiencias en el marco nacional de cualificaciones, tal vez los que fueron un poco pioneros en esto en el Consejo Minero, ¿no es cierto?, que hizo un trabajo muy intenso con todo el sector formativo del ámbito técnico profesional para el ámbito de la minería y así se están desarrollando otros. Nosotros estamos participando como universidad con el ámbito del turismo, ¿no es cierto?, del turismo y también desarrollando sus marcos de cualificación. Entonces, ¿cómo de los distintos espacios, ¿no es cierto?, se puede lograr esa vinculación de manera que finalmente nuestras mallas en las universidades, ¿no es cierto?, estén más adecuadas a estas exigencias y finalmente también estemos aportando a la sociedad, ¿no es cierto?, profesionales con las competencias que se requieren. Si quieres, vamos en el orden inverso. Parto yo en base a la experiencia que conté del TEC de Monterrey y esta empresa que está ayudando en este proceso. Creo que la pregunta está mal planteada en el sentido de que ya pasó la oportunidad de tratar de vincularse la universidad con el mundo productivo. Yo creo que eso es un error. Si consideramos que el número que dio Rafael, que era 65, 75, el número que sea, que el 70% de los niños va a terminar trabajando en empleos que hoy día no existen, ¿qué sentido tendría vincularse con el mundo productivo? ¿Para qué? Si ese mundo productivo no va a ser el que va a absorber los profesionales del futuro. Por lo tanto, creo que este mismo ejercicio que nos ha tocado, llevamos dos años trabajando con el TEC de Monterrey, fue el mismo ejercicio que hizo el TEC de Monterrey, ¿cómo me vinculo con el mundo productivo para ver qué tipo de profesionales formo? Y la conclusión buena o mala que llegaron ellos es que los títulos están obsoletos y que la única forma de educar para el futuro es generar un nivel de educación tan flexible que permita que se adapte a lo que venga. Como no sabemos lo que viene, que permita que se adapte a lo que venga. ¿Y qué involucra esa educación tan flexible? El educar a través de habilidades y competencias y no a través de mallas curriculares que terminen en un título. Si nosotros somos capaces de asegurar que en cinco años más voy a sacar un profesional que es capaz de trabajar en equipo, que es capaz de liderar, que es capaz de cambiar la forma de hacer las cosas, que son habilidades que se pueden terminar certificando o tú puedes entrenar para ese tipo de habilidades, ese son el tipo de demandas que van a requerir las empresas y ese son el tipo de demandas de profesionales que va a requerir el futuro. Por lo tanto, ante una respuesta, ante un escenario tan incierto al final, que no lo podemos saber y en el mundo económico cómo nos preparamos en esta transición entre el mundo de A y B, si no conocemos lo que va a pasar en el futuro, al menos podemos planificar qué tipo de habilidades y qué tipo de competencias se van a requerir con las cosas que conocemos hoy día y más o menos apuntarle a qué esa flexibilidad es la que se va a requerir para los trabajos del mañana. Por lo tanto, creo que pasa mucho más que vincularse con el mundo productivo de replantearse el mundo de la educación en base a un horizonte que no sabemos qué es lo que viene. No, estoy de acuerdo, pero yo creo que es importante, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, digamos, pero por eso es importante también la conversación y por eso un poco, si quieres reformulo la pregunta, la conversación para entender cuáles son esas competencias, porque esas sí las conocen ustedes y de repente no las conocemos nosotros. No, claro, yo me estaba refiriendo al mundo productivo como tal, más la empresa estimanera, pero efectivamente, claro, tiene que haber una conversación, pero la conversación no puede ser cuántos ingenieros van a necesitar la minería, cuántos periodistas van a necesitar el mundo de las comunicaciones o las redes sociales. Tiene que ser, no tiene que ser una conversación que parta de la base de los títulos que tenemos hoy día, tiene que ser una conversación que parte de la base de qué tipo de características buscamos las personas para desempeñarse en distintos tipos de trabajo. ¿Y en eso los emprendedores están conversando? ¿Hay conversaciones? Porque eso finalmente es lo que se requiere. El emprendedor está tratando de sobrevivir y llegar a la orilla, entonces, no da tiempo de eso. Pero sí estoy de acuerdo contigo, o sea, es una vinculación que se tiene que dar entre el mundo productivo o la microeconomía, digamos, y el mundo de la educación. Pero que no parta de la base de que los títulos, que tenemos que readecuar los títulos, sino que parta de la base de que tenemos que readecuar las habilidades y las competencias de las personas. Mira, perdón, tengo, recuerdo, sí, efectivamente, hace un par de años atrás en el contexto de un informe sobre habilidades laborales y educación técnica profesional en Chile, en la comisión hicimos una revisión de, claro, de otras cosas, del sistema de capacitación, que se yo, nos encontramos, por ejemplo, esto se extiende un poquito, va más allá, pero tiene mucha relación con las universidades porque a través también de la capacitación, si creemos en educación continua, es que vamos a ser capaces de relacionarnos con el mercado. Pero también con un poquito de vergüenza como persona que vive en Chile. Nos encontramos con el informe, lo conocíamos, porque yo no había visto hace tiempo, que lideró Osvaldo Larrañaga, un colega, ¿no es cierto?, que muchos conocen, Osvaldo, que hoy día dirige la Escuela de Gobierno de la Católica, y Osvaldo, el año 2011, creo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Riñera, él tuvo la responsabilidad de liderar un grupo para hacer una recomendación que permitiera avanzar en materia de capacitación. Entonces, revisaron el CENSE. Nosotros, es un informe de muchas páginas, como todos los informes, debe tener, no sé, 30 recomendaciones. Yo debo decir con vergüenza que nosotros en la Comisión Nacional de Productividad revisamos el año 2017, la que había sido hecho en el 2011, y suscribimos la totalidad de las recomendaciones y esto no es cierto, pero no voy a dar un número, esto sí es cierto. La gran mayoría, si no todas ellas, están absolutamente vigentes como recomendaciones válidas y necesarias. Entre otras cosas, tengo aquí anotado, porque estaba pensando en la cosa de capacitación, dice, entre comillas, dice, esto es el informe, sistema de formación de competencias para el trabajo en Chile no tiene contexto laboral, no existe una conexión adecuada entre los cursos ofrecidos en la práctica y las necesidades de las empresas. Uno puede decir que las empresas son responsables, el Estado es responsable porque la regulación da los incentivos equivocados. El curso promedio del CENSE, que creo que al final tú corriges mi pilar, son entre las franquicias y la plata, son como 500 millones al año o algo así, quizás es menos, 400. Pero es harta plata para la realidad chilena, el curso promedio del CENSE en este país, 2018 son 18 horas. Entonces, por un lado, lo que estamos diciendo acá es que la educación cotidiana no puede ser una en la cual alguien entre una carrera y 7 años después saca un título, pensando que con eso va a ser una contribución, por mucho que alguna gente tendría que seguir haciendo eso, pero no es la masa, no es la realidad. Pero por otro lado, tampoco podéis pensar que te haya gastado 500 millones de dólares en cursos promedios de 18 horas y pretender que eso nos capacite entonces para, responder a las necesidades del mercado. O sea, uno aprende a beber un pisco sauer con suerte en 18 horas, puede ser muy entretenido, pero parece que las empresas lo están ocupando para otra cosa. Déjame ponerme en los dos lados. Quizás las empresas lo están ocupando para fin de año decirle al trabajador, mira, ándate para allá y haz una cosa que te entretenga, anda, no sé, aprenda a cocinar comida Taiwan, no tengo idea. Eso podría ser una mirada que es medio absurda porque al final estas cuestiones aquí hay un interés común, obviamente. Por otro lado, me pregunto cuáles son los incentivos del sistema que de alguna manera, voy a ponerme empático ahora con las empresas, fuerza a las empresas a usar esa plata que es mucha plata que bien usada podría tener un efecto importante a decidir tener el curso de 18 horas y no tenerlo que de verdad se necesita por un oficio que no son 7 años pero no son 18 horas, son como más o menos 180 o 220 horas o algo así, son 4 meses de 20. Hay un tema grave aquí en términos institucionales. Yo voy un poco más allá, o sea, yo por ejemplo trabajando en un tocoma hace 10 años, los gerentes que teníamos oficina en 8 países y tenía en Brasil un tipo que había estudiado música en un periodista en España, pura gente que se había reconvertido, entonces, muy corto, si a mí que me toca contratar gente todos los días y entrevistar gente, me pasaran un currículum donde yo vi que esta persona pasó por la universidad pero fíjate, hizo estos ramos en periodismo, estos de acá de psicología, esta base en ingeniería y en economía y pasó también por arquitectura porque le interesó y le desarrolló la, no sé, la MIG, la tuería experto en las caezas pero alguna cosa acá adentro, artística, para mí me habla una persona mucho más completa, entonces, creo que también la universidad no es un cambio tan grande el permitir, es más, es más una restricción logística, pero si la universidad pudiera ordenar que los estudiantes se formaran y termina validando, llamémosle título igual, pero un mix de títulos que en el mundo de los vinos sería un ensamblaje de un poquito de caderné, otro poquito de cirá, etcétera, creo que eso tendría mucho más valor para el mercado, si yo quiero formar un líder en venta, no me sirve solamente que haya estudiado una ingeniería de ejecución de administración o una ingeniería comercial, sino que también me gustaría que haya tenido cierto ramo de psicología, algo de periodismo también para poder comunicar bien, cosas de ese tipo, entonces el mix que hoy día tiene la universidad está, la capacidad de docente, la capacidad de enseñar estas habilidades están, el tema es que la universidad está planteada como una carretera para el norte, otra para el sur, otra para arriba y otra para abajo y no podía andar así por este mundo universitario y en la medida que flexibilicemos esto yo creo que ese ya es un primer paso para sacar mejores profesionales al mercado más preparado. Sigue siendo cierto que en el sector público tienes que tener un título profesional para poder tener un cargo sigue siendo ¿no? Para poder acceder a nivel de salario y donde el título profesional se define como 5 años y con horas o sea hoy día eso es a propósito de cosas que uno debería ser capaz de cambiar con razonable facilidad no sé tiene que haber muchos grupos de interés que impiden que esto ocurra pero a veces no uno tiende a pensar yo con los años he aprendido varias cosas como 3 o 4 pero una de esas 3 o 4 es que las conspiraciones casi nunca existen son para las películas de Oliver Stone la mayor parte de las veces son tonteras las que implican entonces quizás es más fácil cambiarlo a los 5 años que lo que uno piensa bueno en este caso parece que hay una conspiración de algún grupo de interés que lo bloquea pero sí bueno yo quizás soy demasiado joven también soy muy higiene pero ahí tenía un ejemplo ¿no es cierto? práctico yo sé es más complejo lo que tú estás diciendo de cómo a veces el marco institucional simplemente genera el equilibrio del mercado que terminas observando yo creo que eso es tontería por parte del Estado porque es muy burdo porque para ser subsecretario no necesitas carrera profesional pero sí para ser jefe de departamento ahora eran muy políticos entonces nosotros tenían cargo eliminaron el requisito no sé ahí volvemos a la conspiración pero a ver yo creo simplemente para los que están acá que ya estudiaron los 4 años están saliendo los 5 años que vayan a ser para la casa nosotros tenemos un ejemplo un poco distinto nosotros sí estamos trabajando como casi todos las asociaciones gremiales con la Fundación Chile para ver los perfiles que se necesitan de aquí a los próximos años en próximas semanas vamos a sacar el informe pero sabemos que va a ser una foto y que va a durar 2 años y después va a ser para la casa lo mismo que pasó con los perfiles laborales de la minería que duraron 2 años entonces nosotros quisimos un poco más allá y estamos teniendo 3 programas pilotos primero nosotros tenemos 19 colegios de administración delegada que son esos colegios que en tercero y cuarto medio tú ya tienes trabajo técnico profesional entonces nosotros empezamos a hacer laboratorio en cada uno de los 19 colegios pescamos 5 o 6 empresarios de la zona hicimos directorio y que los tipos se hicieran cargo del colegio canalizaran al director obviamente al director nunca le gustó que tuviera que tener 5 empresarios arriba viendo como hacía la pega pero no es que entendió que estaban ahí para ayudarle a hacer mejor su tarea empezaron a trabajar más y vimos que cuando tenía un directorio en esos colegios que era más eficiente los alumnos se integran inmediatamente a las empresas de la zona o sea algo tiene cuando tú como empresario te empiezas a integrar esos colegios te empiezas a hablar con la familia a hablar con los estudiantes tenemos unos casos de unos empresarios que pescaban llevaban a los alumnos a su empresa le enseñaban cosas nuevas le enseñaban habilidades que no son necesariamente herramientas físicas o sea herramientas de la malla curricular estos alumnos tenían una formación distinta y la tasa antes teníamos una tasa por ejemplo el 40% que después se iban a estudiar técnico profesional ahora ese 40% se va directamente a empresa después obviamente va a seguir subiendo entonces te exigen el título entonces trabajan un par de años y después se iban a la universidad pero es una cosa que antes no tenían ni pensado entonces por un lado los colegios el otro nosotros tenemos también creemos que los centros de desarrollo y negocio hay ejemplos pésimos y ejemplos muy buenos nosotros tenemos un centro de desarrollo de negocio que son de Cercotec que lo administra nuestra cámara de Valparaíso y nosotros en el directorio de ese centro de desarrollo y negocio tenemos a dos universidades y tenemos cinco empresas son siete un directorio que no te exige el Estado pero nosotros lo quisimos poner ¿qué es lo que nos pasó? nosotros empezamos a llevar alumnos de las universidades a capacitar a la gente que son emprendedores que generalmente no saben ni cómo hacer inicio de actividades no tienen plan de negocio no saben de gobierno corporativo entonces llegan estos cabros con ganas de aprender que sabían mucho pero tenían poca experiencia y el emprendedor les da la experiencia y yo les da los conocimientos que tenían y el 70% de esos alumnos después terminan trabajando en esa empresa incluso algunos terminan en los directorios de esa empresa entonces esa sinergia yo no soy tan pesimista de que los alumnos como salen ahora están perdidos sino que simplemente si empezamos a trabajar un poco más y los unimos se puede hacer muchísimo y lo que decía también Juan Pablo de los micro cursos lo que los gringos llaman los micro grants que tú sacas hubo un minuto que dicen oye terminemos con la universidad y empecemos por cursera que en cuatro meses tenía un estudio que estudiaste por internet lo que empezaron a hacer las empresas después del desastre del 1% de CENSE empezaron a tener centro de transformación adentro de cada empresa y ellos se encargan de la formación de esa gente a veces pescan alumnos que ven recién saliendo de la universidad y ellos se dedican a capacitarlos para lo que necesitan dentro de esa empresa u otros ven los trabajadores que son reconvertibles porque como les había dicho antes lamentablemente no todos son reconvertibles entonces no es la pena son un poco duros pero no vas a invertir una persona que sabe que no se va a reconvertir pero esa persona que tiene ganas de reconvertirse que tiene ganas de cambiar como empresa están empezando a invertir en ello y hacen alianzas con universidades o simplemente con conocimientos propios y esa gente siempre se tiene más conocimiento o sea yo creo que no está perdido pero si la empresa y la educación o sea en la academia tenemos que conversar mucho más y meternos la mano en los niños no hay otra forma muy bien quiero agradecerle a Rafael Daniel Juan Pablo yo creo que los aprendizajes son múltiples para nosotros como universidad por supuesto lo que mencionaba Juan Pablo yo creo que es cierto que tenemos que sacarnos un poquito esta rigidez de currículum tan fijo hay elementos de estado que juegan ahí la famosa acreditación que todos sufrimos que nos coloca ahí un cierto marco que nos hace difícil a veces esas innovaciones también si es que las grandes universidades no son innovadoras los que seguimos por detrás aquí el juego el líder seguidor funciona harto entonces pero hay aprendizaje yo creo que es reinteresante lo que hemos conversado en sus presentaciones lo que conversamos acá desafío para nosotros como universidad para cada uno de nosotros como profesionales y por supuesto para el país así que nuevamente mañana nos voy a dar un abrazo